Bienvenidos al simposium, el rol de recursos humanos y formación en el desarrollo profesional y gestión del talento. Haré un minuto para explicar por qué hemos puesto este título y hemos creído que este simposio era necesario en el Congreso. Y después presentaré a todas las personas que intervienen en la mesa para luego hacer un debate con el público. Tendremos un tiempo tasado para cada una de ellas y luego la idea sería hacer preguntas y debatir. No hemos querido hacer que todo el tiempo fuera dedicado a la exposición. Lo comentaba ayer, unos nueve o diez meses que estábamos preparando el Congreso Edo, tuve la oportunidad de asistir a un encuentro entre directores de recursos humanos versus directores de formación. A mí me atrajo la palabra. Aquí hay una sinergia que hay que ver. Y había gente de empresas de primer nivel en el ámbito estatal de primera línea. Había, bueno, pues no diré nombres, pero pensar en las primeras. Y ahí se tenía distribuida, me llamó la atención porque la administración pública es otro campo. Hay un simposio súper interesante mañana en el que se hablará precisamente de cómo se ha gestionado la formación en la administración pública. Pero me llamó la atención porque hablaban de la sinergia entre directores de recursos humanos, por un lado, directores de formación que habitualmente estaban dentro de recursos humanos y eran personas que estaban un escalón inferior. Y en algunos casos eran iguales. Y había sinergias porque no había un canon, no había un libro de estilo. Es decir, cada empresa había tenido que improvisar, y aquí contaban, calzón quitado, como se dice con esas palabras. Me gustó por eso. Es decir, si vamos a un evento y a veces pagamos matrícula, chicos, currároslo para que el público aprenda y salga divertido. Eso es lo que yo espero hoy de los ponentes que tengo a mi lado. Es decir, lo exijo, ¿eh? Para que el público... Bien, entonces, había una controversia en una gran, no diré el nombre, en una gran empresa tecnológica que es la líder en software de agencias de viajes. Y decían, se miraban, eran dos chicas, todo esto está muy feminizado, el ámbito de recursos humanos, los CEOs de recursos humanos, los jefes están arriba, pero en el ámbito de finanzas aún no acaban de llegar del todo. Es decir, son más hombres y en los directores generales aún son más hombres. Pero en el ámbito de la gestión del conocimiento y de la formación, yo no sé por qué, Ana, pero todavía se mantiene esa presencia mayor, quizás, porque aún no sea tan importante como pensamos que habría de serlo. Yo no sé, la reflexión también la dejo. Y comentaban, diciéndolo sin esconderse, hemos tenido que cambiar los programas de formación dos o tres veces, en muy poco periodo de tiempo, preocupados por la alta dirección, por las tasas de abandono de las personas que tenían que hacer la formación, la empresa que tenían que estar súper actualizados en formación permanente, las personas estaban dando la espalda porque podía que fueran, pero no estaban enganchados con la formación. Con lo cual, las alarmas sonaron y tuvieron que cambiar. Recursos humanos y formación se pusieron de acuerdo y lo hicieron más móvil, lo hicieron con contenidos más acotados, todo como más gamificado, pero tampoco funcionó. Es decir, hubo otra evaluación, hemos de confesar que hemos incrementado la tasa, pero la gente, que son millennials, gente que está muy bien preparada, que tienen ya otras coordenadas culturales, tampoco acababan de comprar el producto y se jugaba en el puesto. Las directoras de recursos humanos estaban diciendo que somos capaces, porque trabajaban aquí en el Estado, pero también tenían distintas filiales fuera y estaban observadas con lupa. Y efectivamente, tuvieron que hacer un replanteamiento también de la mano y cambiar no solo la estrategia de formación, afectaba a más, también la estrategia de recursos humanos. ¿Y qué hicieron? Cambiar el ecosistema. Vamos a asignar los proyectos y os vais a buscar la vida, porque lo que queréis vosotros es buscaros la vida y vais a tener la posibilidad de llegar hasta donde queráis. Y nosotros estamos, ¿para qué eso ocurra? Entonces, el rol de los directivos tenía que acomodarse a este nuevo ecosistema. El contexto de trabajo tenía que acomodarse a este nuevo sistema. Y las personas que tuvieron la valentía de decirlo, es que esto ha sido una vía acelerada que nos han impuesto nuestros usuarios. Muchas organizaciones tienen los usuarios que les toca. Y quizás el impulso no venga de los usuarios y tiene que venir de la directiva. En otros casos, sí, como fue este, que el impulso venía de parte de la gente que estaba en la base, que hacía oídos sordos a las propuestas que eran tradicionales y que, por muy cuidadas, no acababan de funcionar. Con lo cual, y vuelvo al inicio, el tsunami que ha producido la conexión permanente, la tecnología e internet, ha sido elevadísimo. Muchas personas, en sus casas, en sus hogares, en su vida particular, han hecho el salto. Y son gente que está acostumbrada a viajar, a comprar, a trabajar. Aquí tenemos a la representante de Wallapop, que después lo dirá. A moverse por la vida con una manera mucho más dinámica, flexible, eficiente que las que las organizaciones establecen. GAP. Personas, organizaciones. A partir de aquí, alineamos a las personas que tienen responsabilidad en la organización para ser más acogedoras a esta nueva propuesta. Y a partir de aquí, efectivamente, se derivan múltiples, múltiples preguntas del tipo ¿cómo podemos hacer que hoy que están de moda las ciudades inteligentes? Ayer Javier lo decía. Las organizaciones inteligentes, eso puede ser. ¿Qué relación hay entre las personas que aprenden? ¿Cómo eso se trafiere a la organización? ¿La organización mantiene esa propuesta? Eso no es algo sencillo. Eso tiene su punto de... Javier, experto en gestión del conocimiento, con muchos años de dedicación. Hay una persona que lo vive al 100%, con trabajo en Latinoamérica, en muchos países. Y si es aquí también, afortunadamente, de tanto en tanto te dejas caer, reflexionarla sobre ello. Es decir, Ana Fornés, sabéis, que es la siguiente que intervendrá, es una persona que es la presidenta de la Fundación Facturma, que es la que yo creo que tiene una visión global de lo que hacen las empresas más dinámicas en nuestro entorno. Y a partir de ahí, por la propuesta que hacéis de formación, por los contenidos que trabajáis, por vuestro magnífico newsletter, que yo estoy enamorado, lo recomiendo si no os habéis suscrito, viene lo que yo... Cada cosa que... Esto me interesa, esto me interesa, y al final lo señalo todo porque aprendo cosas, es una maravilla. Bien, pues en ese nivel de conocimiento y de observación yo creo que puede aportar sobre este tipo de empresas más dinámicas. Oscar Dalmau, con una larga trayectoria en formación, yo creo que toda la vida te has dedicado de una u otra manera al tema, ahora haciendo una labor increíble, no me cuesta reconocerlo, aquí no hay celos profesionales, ha hecho un libro magnífico, magnífico, lo recomiendo, que ha sido publicado en la última semana o dos semanas, está en la calle, es un tocho a todo color, pero cualquier cosa es imprescindible para la gente que se dedica a la formación. El título, no quiero equivocarme, se llama, lo digo porque si tenéis interés, formación y desarrollo del talento, está en una editorial de la Universidad de Manresa, y bueno, es un libro muy recomendable. Él ahora es gerente de Unión Consocio Formación, y ha renovado, he tenido la oportunidad de hablarlo y verlo, ha renovado toda la formación en el ámbito de salud, no para los grandes especialistas, médicos, etcétera, que también, pero sobre todo para el personal, el gran personal que se dedica a la logística, a llevar el tema de salud. Yo creo que son propuestas que hay que conocer, y esa aproximación nos interesaba. Nos ha costado mucho, y aquí yo hablamos ayer de tenacidad, la tenacidad tuvo un premio, hasta que Gualapot no me contesté, no dejé de mandarles mails. Es verdad, es decir, no puede ser. Yo creo que Gualapot, como una empresa nativa digital que no tiene hipotecas, yo se lo explicaba a Cristina Sanauja, que es la persona que no tenemos hipoteca en la Administración Pública, tenemos un montón de hipotecas. Estamos en una situación que no las pagaremos ni en 50 años. Necesitamos reformar la selección, necesitamos reformular los incentivos, la carrera profesional, la evaluación del rendimiento, tantos deberes sin hacer, que cualquier planteamiento que queramos hacer de cambio siempre está, pues es que eso está relacionado con esto que es urgente, todo está relacionado y siempre estamos atrapados en dinámicas que no nos dejan pensar, bueno, vamos a atraer a alguien que no tiene hipotecas, igual a vos no tenéis hipotecas, y yo le decía, algo se gana y algo se pierde. Aquí yo creo que también es todo tan de rosa y es el ámbito de trabajar. Bueno, Cristina podrá hacerlo. Y finalmente, el Departamento de Justicia hablará de hipotecas. María José Martí, que es la subdirectora de Recursos Humanos del Departamento, yo creo que tiene la posibilidad de trabajar en otro departamento, es una gran conocedora del ámbito de Recursos Humanos, muy interesada efectivamente y experta en el ámbito de formación, con trabajos, yo lo decía en mi blog, de cocina, que no salen, que están, que salen por coyunturas diversas, pero que yo creo que el potencial está ahí y yo creo que los itinerarios, si hay itinerarios en la Administración Pública de Mejora, tienen que venir por ahí, de programas de desarrollo profesional, personal, con otro estatus para los directivos, etcétera. Un nuevo contexto de gestión. María José Martí, que al final será la última persona que intervenga. Con lo cual, si os parece, damos ya paso a Javier, cuando quieras. Buen día. Yo me lo he currado, porque ha dicho que hay que currarse, me lo he currado. Que sea divertido ya no lo sé, pero me lo he currado sí. Y ya no estoy esporádicamente por aquí, ahora me voy a quedar aquí y ya a Chile voy a ir esporádicamente, porque 16 años en Chile, creerme que es una condena en vida. Si alguien ha estado 16 años en Chile, mi enhorabuena. Yo voy a ocupar esos 10 minutos, yo os quiero contar algo de lo que está hablando Jesús. Mira, el mundo está dirigido por ingenieros y economistas hombres, diseñado por ellos y dirigido por ellos. Y ellos concibieron en su momento las organizaciones como máquinas. Y de hecho, cuando uno mira la cadena de valor de una empresa, uno ve cajas que se comunican unas con otras. O sea, esta mentalidad no es casualidad. Ahora, cuando uno piensa cuál será el cumplido que más le gusta a la gente recibir, no es la belleza, que sabéis que es subjetiva, pasa con el tiempo, no es la riqueza, todo el mundo no aspira a lo mismo. Generalmente es la inteligencia. A uno le gusta que le llamen inteligente. Ahora, ¿qué explica que las personas seamos inteligentes? Miren, una persona inteligente, no sé si habéis visto esta película, ¿conocéis a este hombre? Al que aterrizó el avión en el río Hudson. Una persona inteligente sabe elegir bien, es decir, toma buenas decisiones. Una persona inteligente consideramos aquella que cuando tiene que tomar una decisión escoge la que luego da mejores resultados. Y eso significa que uno tiene capacidad de predecir el futuro, es capaz de ver entre las distintas posibilidades cuál es la que va a ocurrir, ¿verdad? Y claro, esa capacidad, no sé si os acordáis de esta película, El día de la marmota, el tipo que ya sabe lo que va a pasar, entonces hace cualquier cosa porque sabe el resultado. Bueno, para que tú tomes buenas decisiones de manera consistente, esto no es casualidad, tú tienes que tener conocimiento. Y el conocimiento para manejar bien un avión viene siempre de un proceso de aprendizaje que dura muchos años. Para que tú desarrolles conocimiento, el proceso que produce conocimiento se llama aprender, es decir, no hay conocimiento si no hay aprendizaje. Entonces, ¿cómo sabemos si una organización es inteligente? Bueno, lo primero es porque sabe lo que sabe y lo usa, es consciente, y esto parece obvio y no lo es. Saber lo que sabes y utilizar una empresa no es fácil. Y segundo, además, es capaz de saber lo que no sabe y sabe y está preocupado por aprenderlo. Y maneja las dos cosas a la vez. Sabe lo que sabe y lo usa, no sabe lo que sabe todavía y lo aprende. Ahora, ¿cómo lo hacemos las personas? Este proceso de gestionar el conocimiento es muy simple. Las personas decidimos y actuamos, recordaros el concepto de inteligencia, y para eso siempre estamos prediciendo de manera inconsciente lo que va a ocurrir. Si yo os doy, os tapo los ojos y os doy un trozo de chocolate o una menta o un poco de limón, vuestro cerebro busca en el recuerdo y dice, ah, este sabor lo reconozco, sé lo que estoy tomando. Y, por tanto, tú siempre que tienes que hacer algo para tomar una decisión, exploras en tu pasado lo que tienes guardado, lo que tú sabes, lo utilizas para tomar una decisión, en este caso adivinar qué alimento me estás dando, y eso se llama gestionar el conocimiento, usé lo que sabes. Ahora, si yo te doy con los ojos tapados algo que no, un alimento que tú no has probado, yo te doy a probar lúcuma, tu cerebro busca y dice, este alimento yo no tengo registrado. Con lo cual, buscas en tu pasado, no encuentras nada y dices, ah, pero bueno, por lo menos lo voy a guardar para que la próxima vez que me den a probar este alimento yo lo tenga registrado. Eso es aprender. Eso es lo que hacemos los seres humanos todo el rato. Buscamos, cuando lo encontramos actuamos y cuando no lo encontramos no nos queda otra que aprender. Y eso significa que anticipamos las cosas que van a ocurrir y las reutilizamos para la próxima vez. ¿Dónde ocurre eso? En la memoria. Somos capaces de hacer eso porque tenemos una memoria. Y para eso, para tener una memoria, hay que tener un órgano muy simple que todos los que están acá lo tienen seguro. Hay veces que uno sospecha que no, pero sí, que se llama cerebro, ¿verdad? Claro, el cerebro es el único órgano sin el que no podemos vivir. No se puede trasplantar, hay otras cosas que tú puedes tener soporte externo. El cerebro sin cerebro no podemos vivir. Ahora, ¿qué pasa cuando el cerebro empieza a funcionar de manera errónea? Bueno, cuando tiene averías empezamos a olvidar las cosas. Y cuando tú olvidas no puedes actuar, empiezas a cometer errores. Ahora, si tú haces tareas repetitivas, como persona o como organización, reutilizar las cosas es importante. Si las vas a hacer una vez en tu vida no te importa, pero si las haces de manera continua, importa reutilizarlo. Entonces, es importante la memoria. El ser humano es el mejor sistema de gestión de conocimiento y aprendizaje que conocemos por ahora. Ahora, ¿qué pasa si miramos este mismo proceso en una organización? ¿Cómo ocurre este proceso en una organización? Bueno, las organizaciones que hacen tareas repetitivas también deciden y actúan continuamente. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, echan mano de lo que saben, van a su memoria y dicen, a ver, ¿qué es lo que sabemos para hacer esto? Y eso se llama gestionar el conocimiento. Y también se enfrentan a situaciones donde no sabemos qué es lo que hay que hacer. Es decir, las personas dicen, no tengo conocimiento para actuar, pero al menos lo voy a guardar para la próxima. Y se llama aprendizaje, ¿verdad? Ahora, hay cuatro conceptos muy básicos. En diez minutos simplemente voy a pasar por arriba. Para mí son, uno, anticipar. Como haga tareas repetitivas sé lo que va a pasar mañana y me anticipo. Dos, reutilizar. Como lo voy a volver a hacer, me voy a tomar la molestia de guardarlo para la próxima. Tres, significa que para anticiparme, alguien debería proveerme el conocimiento de lo que mi empresa ha estado haciendo durante años. Y cuatro, para poder reutilizar, alguien tiene que capturar, alguien tiene que guardar. Bueno, este circuito en las personas, de anticipar lo que yo voy a hacer, significa que alguien me provee el conocimiento para que yo pueda tomar una mejor decisión, no solamente armado de mi conocimiento, sino lo que yo sé más lo que sabe mi organización. Y, por tanto, para reutilizar, significa que alguien se tiene que preocupar de que cuando terminamos algo, no terminamos cuando terminamos, terminamos cuando capturamos lo que aprendimos cuando terminamos. ¿Verdad? ¿Quién hace esta tarea? Nuestro cerebro, sin que se lo pidamos. Y lo hace bastante eficientemente. Somos nuestro cerebro. Ahora, cuando tú te vas a una empresa, pasa el mismo circuito exactamente. Las empresas anticipan lo que va a ocurrir, vuelven a tratar de sacar partido de conocimiento que está acumulado y, como reutilizan, intentan capturarlo para la próxima vez. Ahora, la pregunta es, ¿quién hace el trabajo del cerebro en la empresa? Y eso no está tan claro. Dices, hostia, ¿quién hace ese ejercicio? ¿Qué hace nuestro cerebro? ¿Dónde está el símil del cerebro en la empresa? Te empiezas a preguntar y todo el mundo se mira. ¿Os acordáis de esta película, El bueno, el feo y el malo? Hostia, no sé. ¿Dónde está el cerebro en una organización que es el que almacena lo que se captura y provee para reutilizar? ¿Dónde está? Las organizaciones no tienen cerebro. Si se va el presidente o el director general, la organización sigue funcionando perfectamente. Nadie se preocupa de proveer el conocimiento que las personas necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Cada uno se las ingenia en general con lo que sabe. Y nadie se preocupa de cosechar. Los departamentos de formación proveen, no capturan. Y está muy bien proveer, pero si no capturas, ¿cómo reutilizas lo que aprendes? ¿Cómo redistribuyes lo que aprendes? Y eso explica que las organizaciones confiesen que no tienen memoria, que se olvidan las cosas, que repiten los errores. ¿Os acordáis de Dolly en Nemo? No se acuerda. Y como no se acuerda, vuelve a empezar desde cero. ¿Dónde se almacena todo lo que sabemos? Las organizaciones no tienen un cerebro, un símil del cerebro, donde uno puede encontrar las cosas que la organización ha aprendido. Tiene que ir persona por persona preguntando. ¿Aprende una organización? Bueno, si aprende, que aprende a base de ensayo y error, la pregunta es ¿y dónde está eso? ¿Dónde puedo ir a mirarlo? Porque yo sé dónde puedo ir a mirar el aprendizaje de una persona. ¿El de una organización dónde está? Y yo creo que sin cerebro no puedes reutilizar el conocimiento que vas generando. Simplemente, sin un cerebro que te impida olvidar, te empiezan a pasar cosas como cometes errores, reinventas ruedas, empiezas a ser mucho menos eficiente y productivo de lo que podría ser. Entonces, aquí la curiosidad, la paradoja es que las personas somos más inteligentes que las organizaciones para las que trabajamos. Es decir, el todo en general es menos que la suma de las partes. Ni siquiera es igual a la suma de las partes. No te digo ya más que la suma de las partes. En general es menos. Y claro, que las personas aprendan no significa que la organización aprenda, no es automático. Y al revés pasa lo mismo. Para que una organización aprenda, tienen que aprender las personas. Y aquí se me da una paradoja que yo creo que todavía no la hemos resuelto bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las organizaciones simplemente no tienen desarrollado el músculo de aprender. Tienen un músculo de operar muy potente, pero nadie las pensó para que aprender fuera parte del proceso. La organización, no los individuos, fueron diseñadas por ingenieros para fabricar, para vender, para procesar. Y en eso tienen unas estructuras gigantes. Pero la estructura de aprender no existe. Entonces, además, las organizaciones nunca se preocupan y en realidad no quieren aprender. Si lo que les pasa no es casualidad, le dan más importancia a otras cosas. Y está bien. No es que no puedan aprender, es que por ahora tienen otros intereses. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad del aprendizaje en la organización? No lo sabemos. Del aprendizaje. Y sin un dueño, ya sabemos qué pasa con las cosas cuando no tienen dueño. Que nadie les hace caso. En un mundo estable, tú te podías permitir no aprender. Las cosas cambiaban tan despacio que lo que aprendías al principio te valía para siempre. En un mundo que cambia, no puedes no aprender porque al día siguiente te quedas desfasado. Entonces, la cuestión acá es ¿qué queremos ser? ¿Una organización idiota o queremos ser una organización inteligente? Que era lo que decía Jesús. Bueno, el objetivo de la gestión del conocimiento y del aprendizaje es acercar a las organizaciones al nivel de inteligencia que tienen las personas. Ese es el objetivo. Y esto es una moneda de doble cara. La primera cara es qué sabemos y cómo nos aseguramos de usar lo que sabemos. Y la segunda es cómo aprendemos porque el mundo cambia. Entonces, yo creo que acá el desafío es justamente desarrollar ese músculo, el músculo de aprender hay que desarrollarlo. ¿Y quién es el candidato obvio para mí? Recursos humanos para desarrollarlo, no para serlo, para desarrollarlo. La formación en las organizaciones está dirigida a los individuos y está muy bien, pero no es suficiente. La gestión de conocimiento, el aprendizaje va dirigido a la organización, no al individuo. Uno tiene que trabajar a nivel de organización. Los equipos de fútbol no trabajan solo con los individuos, trabajan la mayor parte del tiempo a nivel de todo el equipo en conjunto porque es todo el equipo el que juega. Y pasan las organizaciones que te dicen yo no sé lo que hacen los de al lado, no conozco a los demás. Esto es como el delantero te dice mira yo no sé quién es el portero de mi equipo, nunca lo he visto, no sé a qué se dedica. Bueno, pues eso es lo que te dicen las empresas. Entonces, ¿cuándo entrena todo junto una organización? Nunca entrena y por tanto no aprende como organización. Esto, termino, esto es lo único que sabemos, que el cambio, siempre, el cambio siempre ha existido, lo que va cambiando es que cada vez es más rápido, cada vez es más acelerado. Entonces, la gestión de conocimiento y el aprendizaje te tienen que servir justamente para cambiar porque si hay algo que tienes que estar seguro es que si no cambias te quedas fuera. ¿Por qué? Porque el conocimiento caduca. No sabes la fecha, pero caduca. Por tanto, mi última lámina es si se pueden permitir las organizaciones no aprender. Bueno, ayer lo decían, cambiar o no cambiar es una decisión, no es obligatorio, pero el cementerio está lleno de gente que no cambió. ¿Diez minutos? Perfecto. ¿Fue entretenido por lo menos? Vale, pues, Oscar, sí, Oscar. Bueno, yo creo que lo has dicho todo ya, realmente han sido diez minutos muy intensos y creo que resume muy bien muchas de las aportaciones que vamos a hacer el resto, así que intentaré enfatizar algunos de los elementos que has dicho e intentarlo relacionar con el ámbito sanitario en el que tengo la oportunidad de trabajar desde hace siete años y un poco a raíz de la pregunta que Jesús nos trasladaba de la vinculación del área de formación con las áreas de recursos humanos. En primer lugar, el ejemplo de la vinculación y de la coordinación entre formación y recursos humanos dentro de las organizaciones de salud lo tenemos aquí, físicamente aquí, porque está el Parc Salud Mar con su dirección de recursos humanos, con su responsable de formación y desarrollo y con parte de su equipo de trabajo. Por tanto, la coordinación sí existe, por lo menos en términos formales. Quizás, y enlazándolo un poco con lo que estaba presentando Javier, el reto no es tanto la coordinación dentro del área de recursos humanos, sino la coordinación del equipo de recursos humanos con la organización, porque en las organizaciones sanitarias es cierto que tenemos como bastante dividido toda la actividad digamos de formación y de conocimiento. El ámbito asistencial se encarga principalmente de gestionar de manera muy directa el aprendizaje vinculado al core de actividad, es decir, a la actividad clínica a partir del aprendizaje que diariamente se produce a partir de la interacción con pacientes, con enfermos y también en línea que decía Javier, anticipándonos a escenarios futuros, a retos futuros, por ejemplo, trabajando con entornos de simulación que nos permiten entrenar a los profesionales para anticiparse a esas futuras situaciones que tenemos que afrontar. Sin embargo, la relación del departamento de formación con esta actividad asistencial clínica donde realmente se está generando y gestionando el conocimiento clave de la organización es una relación bastante discreta y a lo mejor una relación bastante secundaria, es decir, a los responsables de formación y no lo digo por ParSalummar porque al final es una de las organizaciones de referencia en Cataluña igual que puede ser Clínico, igual que puede ser San Pau, la gran mayoría de hospitales en Cataluña no tienen unos equipos de recursos humanos y de formación tan profesionalizados y esto lo que acaba sucediendo es que en el área de formación se acabe gestionando exclusivamente dos cosas, en primer lugar todo aquello que tenga que ver con trámites administrativos, logísticos, procedimientos y en segundo lugar toda aquella formación que no está directamente relacionada con objetivos estratégicos de la entidad, por tanto, toda aquella formación de carácter normativo, de carácter transversal, ahora estábamos hablando antes de la ley de protección de datos. Uno de los retos y lo ponía ahora Javier en relieve, uno de los retos que tenemos en el sector es empoderar cada vez más a los responsables de formación y desarrollo, empoderando también a las áreas de recursos humanos para que su papel sea más clave en la gestión del aprendizaje y del conocimiento en clave sanitaria, en clave clínica, en clave del conocimiento crítico que una organización en este caso de salud necesita tener. Para poder empoderar a estos profesionales necesitamos dos cosas. Primero, que quieran, es decir, que tengan la actitud de querer asumir ese reto. Antes preguntaba Javier si nadie lo hace, alguien lo hará por nosotros. Yo creo que el reto en este caso que tenemos en el sector sanitario es que deberíamos ocupar intencionalmente ese espacio para poder ser un, no sé si influencer, pero sí un consultor interno que ayude y que promueva y que proponga a los clínicos, médicos, enfermeras, asistenciales, herramientas metodológicas, tecnológicas, pedagógicas que hagan que esa gestión del conocimiento que existe diariamente sea mucho más eficiente, sea mucho más accesible, sea mucho más abierta y esté mucho más orientado a las KPIs de la organización en clave clínica. Sin embargo, hoy hay no muchos o no todos los profesionales pero sí una buena parte que a lo mejor no están por la labor de tener esa actitud de querer ocupar ese espacio, se encuentran cómodos en su espacio de gestión y en cambio ese espacio de gestión realmente aporta poco hacia la organización. Por tanto, tenemos que trabajar, creo yo, en ser capaz de empoderar, ser capaz de cambiar esa actitud, pero en segundo lugar también debemos hacer entender a la organización, por tanto, a la dirección general y especialmente a todo el ámbito clínico que el papel de recursos humanos puede aportar mucho más valor al que hasta ahora ha estado aportando, que ha sido un papel quizás, no diré más secundario, pero sí más complementario. Cuando se envía a una enfermera a hacer un curso, pues más allá de gestionar esa aula y ese formador y ese curso, se necesita otra enfermera que cubra ese espacio laboral, esa actividad profesional y por tanto, a recursos humanos le implica un trabajo importante de gestionar plantillas y planillas, especialmente en todo el tema de coberturas y demás, ¿no? Al final, un hospital es una organización muy compleja, es muy intensa en conocimiento y funciona 24 horas al día, 365 días al año, es decir, es ciertamente complejo. Sin embargo, hoy aún, las direcciones de recursos humanos, a pesar de que forman parte de los comités de dirección, tienen un reto por delante que es hacer valer en mayor medida la contribución que el factor humano puede tener en la consecución de los objetivos, en este caso, asistenciales, clínicos y de negocio dentro de una organización. Para mí, ahí está uno de los principales retos, a través de formación y desarrollo de recursos humanos, ser capaz de influenciar más en las organizaciones. Y, por último, y también en relación a lo que comentaba Javier, cuando hablamos de gestión del conocimiento y gestión del aprendizaje, a veces, lo que buscamos son excusas tecnológicas y esto no va de tecnología. La clave es cómo somos capaces de identificar aquel conocimiento crítico, clave, que tenemos, que a lo mejor se puede ir porque hoy en día las estructuras profesionales dentro de las organizaciones de salud somos conscientes que a pocos años vista tendremos dificultades para cubrir ciertos espacios laborales. Además, estamos inmersos como cualquier otro sector por una profunda transformación de muchos tipos. Cada vez más se está poniendo al paciente en el centro del sistema, se está empoderando al paciente incluso en la toma de decisiones, está impactando en el sector cada vez más tecnología que está sustituyendo en algún caso o complementando en la mayoría de casos la acción de los profesionales. Por tanto, ante este reto, el factor y la dirección y el área de recursos humanos y de formación para mí debería ser estratégicamente clave de que sea capaz de alinearse más con los objetivos estratégicos, trabajar menos desde la perspectiva de proponer cursos y más de facilitar espacios de aprendizaje y de desarrollo, de gestionar este conocimiento que antes ponía en relieve Javier que ciertamente no se gestiona y de abrir ese conocimiento en términos de sector. Aún hoy las organizaciones de salud son demasiado cerradas en sí mismas a pesar de que hay mucha permeabilidad, existe mucha colaboración en términos de coleguismo profesional, en términos de sociedades científicas, pero sin embargo, yo que estoy en el hospital de Berga pues tengo dificultades para acceder a las sesiones clínicas que por ejemplo puede estar haciendo el hospital del mar y que en cambio es un conocimiento crítico que a mí puede enriquecerme y puede además hacer más eficiente mi trabajo. De momento lo dejamos aquí y así no me alargo más de diez minutos. Gracias. Bon dia a tothom. Gràcies en primer lloc a l'organització per haver considerat que la Fundació Factor Humà podia fer alguna aportació avui en aquesta taula. Bueno, la primera cosa en relacionada a tu i ens gusta mucho más hablar de recursos de departamentos de gestión de personas o de personas pero bueno. Desde nuestro punto de vista lo que hemos visto con las organizaciones que nosotros tratamos cotidianamente es que la persona que lleva el desarrollo, la formación y el desarrollo es la mano derecha del director o directora de personas. Quiero decir que las organizaciones que nosotros tenemos más cerca que creo que son las que realmente tienen clarísimo que hay que poner la persona en el centro y digo tienen clarísimo no como una estética sino realmente haciendo acciones muy potentes a este nivel. El desarrollo lo es no diría todo pero es muy relevante. Es decir que desde nuestra fundación lo que estamos viendo ya hace muchos años es que hablar de formación es hablar de desarrollo de las personas. Esto es algo imprescindible siempre ha sido importante el cambio siempre ha existido pero imaginemos el entorno o sabéis muy bien el entorno en el que estamos en estos momentos los cambios son tan vertiginosos que incluso hay un acrónimo que define absolutamente bien creo que cómo nos sentimos cada uno de nosotros delante del mundo en el que estamos viviendo el entorno vica volátil incierto complejo y ambiguo creo que estamos en un momento desde hace unos añitos pero especialmente estos últimos de una complejidad absoluta de una ambigüedad a todos niveles que realmente hace que nos tengamos que plantear muy mucho cosas que estamos haciendo desde el mundo de la organización estamos ante una cuanta revolución industrial que es más que un tsunami es decir todo lo que está suponiendo por ejemplo internet todos los temas digitales para un montón de empresas fijémonos solo en el ejemplo de lo que está haciendo Amazon cómo está cambiando el modelo de negocio de tantas empresas pues bueno creo que realmente el entorno es difícil como mínimo lo cual no quiere decir que tenga muchísimas oportunidades nuestra reflexión en relación a la formación y al desarrollo nos hacemos simplemente una pregunta después de lo que hemos visto por qué se está o por qué se ha cuestionado estos últimos años tantísimo la formación lo he visto tengo datos no los he escrito ni hemos hecho ningún estudio pero tengo información directísima de empresas que incluso tomándose el tema bastante en serio te dicen o te han dicho que estos años de crisis ha habido bajadas en las partidas presupuestarias tan brutales como del 70% como de incluso decir no durante unos años no nos vamos a formar y yo me pregunto nos preguntamos desde la fundación por qué ha sido tan fácil para las direcciones generales cargarse estas partidas presupuestarias es decir que no estamos haciendo bien desde los departamentos de personas como para que les haya sido bastante fácil me gustan las frases y los aforismos y bueno voy a ser un poco repetitiva con lo que ha dicho Javier pero creo que es importante realmente darse cuenta y creo que muchos de vosotros y muchas de vosotras lo tenéis muy claro pero Henry Ford hace ya muchos años dijo solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan no formarlos y que se queden o Richard Branson más recientemente forma bien a tu gente para que puedan marcharse trátales mejor para que no quieran hacerlo o desde la Harvard University si crees que la formación es cara prueba con la ignorancia entonces bueno simplemente son frases que te hacen un poco situarte claro yo seguramente iré un poco a básicos pero es que claro cuando hay organizaciones que aún están haciendo la formación desde la vertiente de no plantearse como debe evaluarse esa formación y como estamos consiguiendo o no transferencia e impacto no voy a entrar a hablar de la transferencia y del impacto creo que son conceptos que todos tenemos claro pero realmente las organizaciones estamos haciendo la formación teniendo en cuenta la transferencia y el impacto volviendo a básicos también pues yo creo que el modelo Kirkpatrick que es bastante antiguo y que cogió mucho vuelo a partir de los 90 bueno creo que nos sirve nos tiene que servir aún es un buen modelo aún los diferentes niveles como para realmente pasar de lo que es evaluar la formación desde la pura reacción del asistente a pasar a ver si ha habido aprendizaje si ha habido cambios en los compartamientos y si realmente estos cambios han realmente hecho mella y han impactado en los resultados de la organización por tanto bueno un primer marco que puede parecer un poco no sé si desolador pero estaría bien que al final intentar hacer reflexiones un poco que nos hagan pensar en nosotros mismos hasta qué punto en nuestras organizaciones estamos propiciando o no un verdadero desarrollo cuando es tan necesario para la supervivencia de las organizaciones es decir estamos en un momento muy atruntullada os quería comentar también el tema del modelo que nosotros desde la fundación estamos viendo que las empresas más avanzadas están utilizando ya que seguro que muchos también ya conocéis es que las organizaciones y empresas piensan bueno realmente lo del catálogo de formación estándar ya no nos sirve entonces tenemos que ofrecer productos mucho más a medida y haciendo referencia a lo que explicaba Javier es que las maneras de aprender ahora ya son múltiples y por supuesto lo que nos van pidiendo las nuevas generaciones nos provoca un reto y muy muy grande a veces lo hablas con profesionales de la educación que te dicen ¿cómo consigues que las personas que tienes delante te escuchen cuando hay tantos distractores cuando realmente las cosas se pueden aprender incluso muchísimo a través de lo virtual etcétera internet etcétera entonces hay un modelo que es el modelo 70-20-10 que está apareciendo como el más efectivo y porque explica que se produce cuando la persona dedica el 10% del tiempo del aprendizaje a cursos presenciales u online el 20% a aprender de otras personas como compañeros miembros del equipo mentores u otros profesionales y a esto se le llama más la exposición lo primero el 10% la educación este 20% la exposición pero donde más aprendemos es donde hay realmente transferencia que es en el propio puesto de trabajo el 70% del tiempo dedicado a adquirir experiencia lo que llaman los ingleses neutrons este modelo pues evidentemente requiere que desde la función de gestión de personas se trabaje directamente con la alta dirección es decir desde la estrategia clarísima para identificar cuáles son las necesidades hoy de la organización y qué objetivos se quieren alcanzar hay que identificar los problemas críticos creo que hoy nadie puede decir que en su organización no hay un problema crítico hoy puedes tener éxito y mañana tu competencia está ya haciendo el mismo producto a un precio más bajo por ejemplo entonces hay que hay que trabajar de la mano absolutamente de las direcciones generales para que vean realmente que es a través de esa formación de ese cómo aprendemos lo nuevo y cómo dejamos o desaprendemos lo que ya hoy no nos sirve entonces un poco también me han pedido que como fundación intentemos explicar pues tendencias en formación y desarrollo una ya la he explicado un poco que es el modelo este 70-20-10 pero por ejemplo está cogiendo mucha fuerza todo lo que se llama la employee centricity employee experience bueno sinceramente poner la persona en el centro nosotros llevamos 20 años proponándolo bueno algo tan sencillo como tener a la persona en la organización tenerla en cuenta desde el minuto cero es decir desde cuando estamos haciendo el reclutamiento hasta el momento de la posible desvinculación cuidar todos estos momentos por ejemplo veo ahora me encanta un resurgimiento absoluto de los programas y los procesos de acogida creo que es un momento crítico y hay que cuidar muchísimo y veo cosas muy chulas que se están haciendo es verdad que es un tema que creo que ya hace muchos años pero hay que hacerlo y hacerlo muy bien pero por ejemplo todo lo que la persona durante su momento o sus años su trayectoria en la empresa todo lo que se le da para que pueda realmente desarrollarse y mejorar como persona y dar su mejor talento es algo que es una de las fases que ahora también veo que está cogiendo más fuerza y realmente me alegro ¿qué foco ponemos en los directivos? bueno nosotros nos está gustando mucho toda la línea del liderazgo del líder coach mucho 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 porque verdaderamente hace falta promover por parte para todos aquellos que dirigen personas que es cualquier director directora o responsable de un equipo acompañamiento ayudar a que todo el mundo tenga el propósito claro ser ejemplo capacidad de escucha profunda un reto creo brutal en estos momentos y saber orientar a la acción por tanto nosotros nos está gustando ya mucho porque hace muchos años que trabajamos con la herramienta del coaching toda esa línea de que todo líder debe ser un buen coach el del 70-20-10 no voy a decir nada más que realmente donde aprendemos es de todo lo que está cerca nuestro de todo lo que tengamos en el entorno y luego pues sabe muy bien Jesús porque él estuvo en nuestras jornadas hay una herramienta que ahora mismo para trabajar todo el tema intergeneracional es brutal que es el mentoring inverso el mentoring siempre ha sido una herramienta muy muy buena pero además si lo hacemos de manera inversa o entre iguales incluso aquí veo a Laura Rosillo que también un día nos lo estuvo explicando son herramientas muy potentes para facilitar la entesa que las diferentes generaciones se entiendan se comprendan se respeten y haya un verdadero traspaso de conocimiento que creo que es la clave volviendo a Javier que hace muchos años que lo seguimos la gestión del conocimiento es la clave para que una organización realmente sea inteligente y aprenda y acabo ya solo con tres ejemplos de empresas muy cercanas a la fundación porque son socias nuestras que están con proyectos interesantísimos a ese nivel por ejemplo APM Terminals del Porto de Barcelona bueno el grupo Mars tiene un proyecto precioso que se llama My Career Mi Carrera e incide en el elemento este de que ahora también deben ser las propias personas que ellas propiamente también puedan ir demostrando sus intereses hacia donde ir y que la organización le permita promover cambiar de sitios ir aprendiendo porque los silos realmente no son en estos momentos lo que más interesa sino que hay que ser mucho más polifacéticos lo estoy resumiendo mucho temas de cambio cultural como está haciendo CELNEX con este modelo de aprendizaje 70-20-10 pues realmente basado en potentes guías de desarrollo competencial o lo que por ejemplo porque he escogido solo tres porque tendríamos muchísimas más pues GAES que a través de su campus está promoviendo también que muchísimas personas puedan realmente formarse son 94.000 horas al año que se hacen desde el área de formación facilitando también a través de un sistema de cantera la cantera para que realmente poder identificar todos aquellos empleados que con su potencial y con su actitud que es otro elemento básico para que la persona quiera desarrollarse y la organización lo promueva pues realmente podamos conseguir lo que debería ser el objetivo de cualquier organización hoy en día si quiere persistir y es que cada una de las personas que está en la organización pueda dar lo mejor de sí misma gracias aquí lo dejo pasemos a la siguiente Cristina bueno buenos días a todos soy Cristina Sanagulla y soy la responsable de recursos humanos de Wallapop intentaré no repetirme mucho con conceptos que ya han dicho mis compañeros de mesa e intentaré también aportar mi granito de arena porque sí que es cierto que se han aportado ya muchísimas ideas bueno me imagino que todos todos vosotros conocéis Wallapop y espero que de hecho espero que la mayoría lo tengáis descargado e instalado en vuestro dispositivo móvil Wallapop es una startup catalana que se lanzó hace cinco años por ser algún despistado en la sala es una aplicación que permite comprar y vender productos de segunda mano cerca de ti entonces estamos en el sector digital que se define por ser un sector muy muy cambiante vale y esto pues sí que requiere tanto a la empresa como a los trabajadores les exige pues dos conceptos claves que sobre todo son pues ser innovadores y ser muy muy flexibles es muy es un mundo en el sector digital es un mundo muy competitivo muy cambiante entonces como una empresa como Wallapop una empresa joven catalana hemos conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora y estamos bien posicionados en el mercado hay tres motivos fundamentales el primero es el factor suerte que siempre está nosotros bueno tenemos la suerte de lanzar la aplicación al mercado en un momento oportuno por la situación económica en la que estaba España en aquel momento porque no había ningún competidor nuestro que ofrecía justo lo que nosotros ofrecíamos es decir aquí sí que fuimos innovadores y ofrecimos pues por un lado la inmediatez que aporta el dispositivo móvil todos nuestros competidores estaban en la web y también además ofrecíamos la geologización que te permitía buscar productos pues realmente al lado de tu casa en tu barrio y también un otro factor muy clave y creo que es imprescindible para cualquier startup que empieza es que hay que ser valiente nosotros fuimos valientes llevábamos ni tres años aquí en España y decidimos o tomamos la decisión o tomamos la decisión la dirección general de lanzar la aplicación en Estados Unidos un mercado súper súper bueno enorme súper súper competitivo y la verdad es que fue una gran decisión porque lo que nos aportó eso pues es esa visibilidad que hizo que luego que los principales fondos de inversión invertieran en Wallapop y que evidentemente el dinero en definitiva es lo que necesita toda startup para crecer y poder crear un buen equipo entonces nosotros los que les pedimos a nuestros trabajadores es exactamente lo mismo que nos piden nosotros en mercado y es precisamente pues esta innovación este afán por aprender por estar siempre a la última por querer probar las últimas tecnologías aplicar todos los conocimientos que vas adquiriendo en tu día a día y la flexibilidad ¿no? pues evidentemente en Wallapop al principio pues utilizábamos una tecnología para desarrollar el producto y esto ha ido cambiando con lo cual el trabajador sí que tiene que aportar también esta capacidad de cambio ¿no? entras en Wallapop desarrollando la tecnología y a lo mejor en dos meses esto todo cambia y te toca pues ponerte las pilas y aprender pues esa otra tecnología entonces esto esta flexibilidad adaptación al cambio también es es fundamental para para el trabajador digital en el fondo nosotros somos una empresa nativa digital y bueno sí que tenemos la suerte que lo que define al trabajador digital pues es que los mueve a aprender entonces por nuestra parte pues es un trabajador que sí que siempre quiere estar aprendiendo quien está innovando quiere poder aplicar las nuevas tecnologías en su día a día y está muy muy receptivo a la formación entonces aquí el reto nuestro es intentar conseguir un alineamiento en que la o una alineación perdón en la en la formación que nos solicitan los trabajadores que estén alineados con sus objetivos de empresa esto como se consigue fundamentalmente a base de bueno de comunicar claramente cuáles son los objetivos de empresa y que bueno que ellos sean capaces entiendan pues que que sus objetivos en el fondo los objetivos de empresa van súper vinculados a los objetivos de cada uno de los trabajadores y voy a poner dos ejemplos muy básicos por ejemplo si nosotros queremos ser queremos estar a la vanguardia de la tecnología y hacer una aplicación eso súper vanguardista pues evidentemente el trabajador tiene que querer formarse pues en las últimas tecnologías entonces desde la empresa esperamos que las peticiones de formación que nos hagan pues estén directamente relacionadas con esto con aprender más tecnologías o si queremos que el diseño de la web sea lo más al día posible pues también esperamos que el equipo de diseño pues se preocupe o que las peticiones que nos hagan de formación estén directamente relacionadas pues con con eso con tener usos de formación de usabilidad de tener en cuenta la experiencia de usuario que estén bueno al día en lo que esperamos de la aplicación en general o un ejemplo aún más básico si queremos lanzar la aplicación a otros mercados si que esperemos pues que bueno el inglés por ejemplo es básico si que esperemos pues que las peticiones de formación en inglés y el incremento de horas pues que que se note vale entonces como empresa sí que toca ser un poco poco innovador tenemos un trabajador en el sector digital que sí que quiere formarse hay que ser inteligente para manejar un poco y que esa formación que requiera pues está alineada con los objetivos de la empresa pero así que hay que darle la formación que quiere recibir y quieren recibir pues formación super práctica es decir que esté muy muy relacionada con su día a día que en cuanto llegue a una formación al día siguiente llegue a su puesto de trabajo y la pueda poner en marcha toda formación que tú luego no utilizas el porcentaje super elevado se olvida con lo cual es bueno que sea una formación super super práctica una formación muy personalizada o muy a medida nosotros cuando hacemos los procesos de asesmen o fin para continuo sí que una de las preguntas que hacemos a todos es qué formación específica quiere recibir a lo largo de este año y claro luego hay que evidentemente ya partimos de la base que seguramente está alineada con nuestros objetivos de empresa pero luego hay que cumplir hay que ayudar al trabajador pues a buscar esa formación que está solicitando en lo que esté solicitando y dando también no solo en Wallapop por ejemplo cada uno de nosotros tenemos un budget anual para invertir en formación y también tenemos una serie de días laborales que puedes invertir en la formación que tú consideras que necesites en el trabajo y que en principio pues claro tu manager te lo tiene que aprobar evidentemente ¿vale? y luego bueno también ponemos en marcha otras acciones que también van muy vinculadas pues a la formación y al desarrollo de las personas que es por ejemplo creamos nosotros acogemos meetups en las oficinas de Wallapop que los pueden meetups son como pequeñas reuniones que versan en relación a una temática en concreto nosotros desde Wallapop desde recursos humanos intentamos incentivar que sean nuestros propios compañeros los que se animen a dar este tipo de charlas dado en concreto pero bueno si en algún mes no hay ningún voluntario también acogemos charlas hechas por gente de fuera consideramos que esto va muy bien porque de alguna forma en el fondo es networking pero el trabajador también está presente con los compañeros de sector esto nos da cierta visibilidad no podemos olvidar que el talento atrae el talento y a la hora de reclutar si tienes gente buena en los diferentes equipos es mucho más fácil que cualquier desarrollador de cualquier tecnología se venga a nuestro equipo si hay ahí un desarrollador de referencia y por último ahora es en lo que estamos ahora sobre todo es lo que bueno Wallapop llevamos 5 años en el mercado con lo cual estamos construyendo todo hay muchísimas cosas por hacer y justo este año lo que queremos acabar de potenciar es precisamente la transferencia de la formación o el compartir esa formación recibida con el resto de tus compañeros y esto lo estamos haciendo o lo vamos la propuesta es hacerlo a través de lo que sería una comunidad de prácticas es decir lo que vamos a fomentar y a facilitar el espacio para que un día a la semana pues cada uno cada trabajador que quiera compartir conocimiento sobre algo en concreto con los compañeros pues tendrá una sala reservada tendrá las facilidades todas y las necesarias pues para para potenciar esa transferencia de conocimientos que es básica además y ya por último ya acabo Guadalapop tenemos una estructura muy plana con lo cual a veces pues cuesta mucho ofrecer planes de carrera a los trabajadores el desarrollo a veces pues bueno no queda muy muy claro y lo queremos lo estamos orientando precisamente el crecimiento profesional de cada uno pasa por ayudar a crecer al compañero eso lo creemos que bueno está funcionando muy bien hace meses que estamos trabajando en ello muy poquito pero sí que es algo que estamos viendo que motiva mucho nosotros también tenemos un perfil de plantilla que el 70% son ingenieros que no quieren dejar de programar porque es lo que les gusta entonces claro bueno lo estuvimos pasando mucho año pasado y de momento es lo que vamos a hacer un poco pues la forma que este ingeniero tiene de crecer en la organización pues es eso es un poco pues hacer como un mentoring si quieres o ayudar a desarrollarse aquel compañero que por lo que sea pues no es tan senior como él o no tiene un conocimiento tan específico de una temática en concreto vale y por mi parte lo dejaría de momento igual muy bien pues buenos días muchas gracias pasamos de lo más moderno a lo más clásico que es la administración voy a empezar haciéndoos una confesión los que me conocen que algunos hay por la sala saben que yo vivo permanentemente en una especie de conflicto o confusión entre lo que creo que las cosas son o lo que quiero que sean y lo que realmente son por ejemplo cuando nací yo yo creo que nací para ser sex symbol y entonces yo mi mentalidad lo era entonces cada vez que pasaba por un escaparate veía que no era un trauma permanente ¿no? porque es que es sincero ¿so cómo? que no soy como yo creía que era y eso me ha pasado preparando esta esta intervención me dicen pues tienes que hablar del rol de recursos humanos y de y de la formación en el desarrollo de de las personas en la gestión del talento bueno claro es que es muy obvio ¿no? de que vamos a hablar que 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 rol más noble no tendrá las unidades que que lo que deben hacer es es inspirar el desarrollo de las personas y además con un instrumento como es la formación para que les ayude a ellos y es así y después claro te paras te miras en el espejo es decir a tu alrededor y y te das cuenta que que no que que estás en la administración y en la administración hay unas hipotecas como decía usted antes y unas maneras de funcionar que no son como tú las tienes en la cabeza cosa que da especialmente rabia porque yo soy responsable de ello también porque hace muchos años que que de una manera u otra trabajo en recursos humanos es más que las unidades de recursos humanos y de formación estén de alguna manera unida ni me cuestionaba que podía ser de otra manera y he trabajado en tres departamentos y si solo en uno esto ha pasado queda territorio y no era ni consciente supongo que por el hecho de que allá donde he estado ha habido mucha interconexión y en lo que menos pensaba eran en las en las dependencias jerárquicas pero es verdad que al llegar a justicia con un centro de referencia tan importante como es el CEFRE aquí sí que noté que había una 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 distancia mayor tanta como que seguramente en los ámbitos sectoriales no pasa tanto pero sí en la administración general la gente pedía cursos directamente al CEFRE y y sus jefes de unidad se enteraban a veces en el momento que iban o sea de la poca implicación o interrelación que había o responsabilidad que había sobre el tema y esto también bueno son son rutinas de administración vinculadas mucho a una manera de funcionar aparte muy burocrática también muy centrada en la en la meritocracia que la meritocracia no tiene por qué ser mala todo depende de que consideres como mérito pero como como la administración predomina la objetividad el el a la que introduces algún punto de subjetividad o de adaptación al individuo muchos les han sarpullido sobre todo si los sindicatos están presentes es posible que por la poca confianza que les hayamos dado en cómo gestionar esta adaptación individual entonces interesa que haya cursos estándares fácilmente medibles que den n puntos para participar en un concurso porque esta va a ser la cadena que te va a llevar a una formación bueno es es algo que a la que te paras a pensar es que horror cómo ha podido durar tanto tiempo esta manera de funcionar pero ha durado y mira hasta ahora seguramente nos lo hemos podido permitir para mal para no hacer una administración mejor pero ha podido ser pero esto ya área sí que es insostenible primero porque este tipo de cursos pues es que aquí es un conocimiento que al cabo de nada ya ha caducado como decía mis compañeros por los cambios que se están produciendo en la sociedad y nuestra actividad va ligada a la sociedad indisolublemente porque son los ciudadanos los que nos exigen nosotros cosas que son absolutamente cambiantes por otro lado también las unidades lo que te reclaman las unidades de recursos humanos es dame gente buena pero que buena ya no es que sepa mucho sino que sepa aprender rápido o que sepa adaptar rápido a estos cambios y aparte también hay un tema económico que es que cuando las cosas iban muy bien pues si la gente que tenías no sabía de una cosa o no quería aprender bueno pues quedaban vacantes para ir adquiriendo o introduciendo personas en el sistema que lo supieran pero es que ahora ya no puedes incrementar la plantilla como mucho la puedes reponer por tanto o reciclas a tu gente o te quedas sin recursos y reciclar de manera constante o sea las ciclas en la manera de pensar para estar dispuesta a adquirir las nuevas competencias que el sistema pide y tenga curiosidad e interés en aprender bueno esto es así pero hay que hacer algo las rutinas de la administración son las que son los tiempos de administración son los que son y que pasa en el departamento de justicia que nos ayudó un poco a hacer un cambio de chip bueno por un primer lugar la propia existencia del CEFGE que aunque estuviera como centro de referencia que aunque dedique mucha parte de su actividad a la formación estándar en aula clásica sí que tiene experiencias importantes de referencia del aprendizaje a través del trabajo colaborativo como son las comunidades de prácticas o el compartir y sobre todo que está muy relacionado como ahora mismo con el mercado de las nuevas maneras de pensar cosa que hace este mes abierto a adaptarse a estos cambios por un lado tenemos esto por otro lado pues un nuevo equipo directivo que vino con muchas ganas de liderar un cambio en la organización y en las personas que la forman buscando el talento y queriendo retener y por otro lado también exigiendo o sea introduciendo las ganas de hacer proyectos que requerían competencias que la organización tampoco tampoco tenía entonces había que provocar que las tuviese y finalmente también nos pasó una la demanda de los profesionales porque claro los profesionales si les dejas un espacio para hablar pues hablan y habíamos creado unos grupos de brainstorming sobre bueno para reflexionar sobre aspectos que en una jornada en esta sala y enorme a través de unas tarjetitas de rojo y verde rojo lo que me gustaría o sea el verde lo que me gustaría conservar y rojo lo que querría cambiar de mi organización se había hecho un buidaje de eso un buidaje no demasiado de esto y y y bueno agrupamos las peticiones en cuatro bloques y uno de ellos fue la el cambio en la formación al principio es un choque pero si si tenemos el CEFGE si justicia formación vamos vamos sobrados y en cambio nos encontramos con que que los trabajadores se quejan de que el tema de la formación por catálogo y voy y cojo se aleja mucho de sus necesidades personales de la adaptación a a estas necesidades tanto en contenido como en forma y a la vinculación con el puesto de trabajo y después también se quejan de que de la desresponsabilización de los mandos intermedios vale que es como una lucha que te dejen ir al curso las consecuencias que tiene y todo esto entonces esto también hay que cambiar y realmente es que con todo lo que os he explicado antes la 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 administración ha vivido mucho mucho tiempo pensando en la formación como en un gasto más que como una inversión en un gasto ya sea por el coste de 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 hacer la los cursos digamos de la actividad formativa pero también en el gasto del no trabajo porque también se ha considerado mientras estás formándote no estás trabajando no perdiendo aquí muchas oportunidades y no deja de ser curioso que las 40 horas de formación famosas hayan sido un logro sindical no un objetivo de la administración de que todos los trabajadores puedan tener derecho a 40 horas de 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 formación vale pues con todos estos cambios en en el departamento de justicia el menal más o menos o a mitad del 2017 iniciamos un proyecto nuevo en colaboración la dirección de servicios con con el CEFRE con un título ambicioso aunque Javier seguro que pensaría que se queda corto que era el plan de desarrollo individual porque es verdad que claro lo que tendríamos que ir ya es al aprendizaje organizativo de la organización pero primero hay que empezar por algo y primero van los individuos que 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 montan esta organización entonces esto significa cambiar el foco de la formación al aprendizaje como de sujeto activo y no pasivo que hace más que que recibe y entonces con este plan pretendíamos conseguir varios objetivos en uno en primer lugar el cambio de la formación el concepto de formación a esta adaptación a las necesidades del individuo y ligadas con el puesto de trabajo a su desarrollo profesional para adquirir competencias para mejor realizar sus funciones esto ya era un punto importante por otro lado también se pretendía fomentar la evaluación la evaluación que ha estado es una palabra tabú en la administración porque se asocia a evolución del desempeño y por tanto productividad por tanto dinero y enseguida nos ponemos todos muy alertas pero que es necesaria y entonces pretendimos con un tema que es más amable como pueda ser la formación pues hacer esta práctica de evaluación en el sentido de reflexionar sobre cómo hacemos las cosas en qué somos buenos y en qué necesitamos mejorar pero en qué necesitamos mejorar a través del aprendizaje y este era un tema que también nos interesaba por otro también nos interesaba reforzar la postura del mando intermedio ¿vale? el mando intermedio para que se convierte como impulsor de la mejora de su gente ¿vale? no solo como el jefe que manda ordena y ya está por otro lado también intentaba fomentar las relaciones interpersonales fomentar la conversación y ya está o sea nos encontrábamos que es que había jefes que nunca hablaban con bueno más allá de para una instrucción pero no 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 había conversación entonces también nos interesaba fomentar esto y por último también tenemos el objetivo de identificar dónde había conocimiento dónde había talento que fuera interesante rescatar para compartir para fomentar este trabajo colaborativo entonces ¿cómo pensamos hacerlo? en resumen es una cosa muy tonta es es a través de una una entrevista una entrevista individual entre un el jefe y cada uno de los profesionales que tiene a su cargo previamente preparada por separado a través de una guía de esta entrevista que te obliga a reflexionar sobre esto una serie de competencias que son las que han sido identificadas como necesarias para los puestos de trabajo en qué posición estoy cómo me veo cómo me veo los comportamientos que se asocian a cada una de estas competencias los 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 manifiesto o no los manifiesto entonces tú te vas haciendo un autochecking personal y tu jefe también te lo está haciendo después identificas tres aspectos realmente de reconocimiento es decir en esto soy bueno soy bueno esto lo hago bien y creo que tengo la actitud la capacidad correcta y dos áreas de mejora dos áreas de mejora en las que creo que debería bueno hacer algún cambio y para hacer estas para esta mejora acudo a una guía de recursos vale que ya no es el catálogo exclusivo de formación una guía de recursos para ver qué qué recurso me va a ayudar a hacer esta mejora esto lo piensa por separado el trabajador y el jefe y en en una entrevista calmada reposada para la cual el jefe ha sido formado existe un diálogo un diálogo practicado previamente y y y se llega a consensos o acuerdos en en todo en si las competencias que observamos son las mismas en que aquí en que te reconoces yo también te reconozco o yo te reconozco en estas más otras cosas que tú no te reconoces y también en que mejorar puede ser que coincidamos o que no pero bueno hay que hacer un pacto entonces en este pacto decimos bueno pues nos vamos a centrar en este periodo en estas mejoras y vamos a utilizar estos recursos la guía de estos recursos que el el jefe a a a generar pero que es permanente tiene cuatro tipos de recursos recursos de autoaprendizaje del que ya hemos hablado hoy también que al final no dejan de ser pequeñas pautas de comportamiento que vas a tener que hacer y que yo pueda observar y que pueden ser de todo tipo desde los ojos prácticos de hacerte lista si eres poco organizado o de hacer las cosas a primera de la mañana las cosas difíciles porque te toleras poco la presión o yo que sé para tirarme puntos a favor o apuntarte a la Coral si tienes problemas de relación con la co-campaña la directora de la Coral la directora de la Coral pues te apuntas a la Coral para mejorar las relaciones interpersonales hay números clausos no, no, no eso no lo digan todo el mundo cabe y no hace falta que seas de departamento bueno pues por ejemplo puede ser a este nivel de pequeña cosa pero que hay el compromiso de hacer otro recurso son la autoformación o sea no sobre todo de recursos que podemos encontrar en la red generados por el CFRE o no o abiertos es decir me falta saber como se hace tal cosa con el Word bueno pues mira hay este vídeo de Youtube entonces bueno programamos que esta va a ser tu acción de mejora y yo me comprometo a generarte el espacio para que esto lo puedas hacer después otro recurso es los cursos habituales en aula que esto también son válidos interesantes porque ayudan también a la comunicación interna y a la gestión de conocimiento cuando te ves con los demás que tienen los mismos problemas que tú y puedas compartir y finalmente también esta captación que decíamos del conocimiento identificando en la conversación que si tú ves allí gente que es potente en alguna cosa intentarla captar para poder introducirla en proyectos pues eso de trabajo colaborativo o de mentoring o de ayuda al resto de la unidad vale pues esto es muy bonito o sea el trabajo fue duro porque primero tuvimos que identificar las competencias hubo que generar esta guía de la entrevista hubo que formar a los mandos no a todos los mandos porque pretendíamos hacer un piloto para aprender porque hay que hay muchas cosas que faltan por definir sobre todo si lo ligamos con lo que os he hablado antes de la meritocracia la primera bueno bueno pero esto cómo me va a contar en el mérito cómo después va a quedar constancia de que lo he hecho o no lo he hecho dijimos bueno pensaremos en hacer primero un piloto en la dirección de servicios y después ya lo extenderemos porque claro evidentemente después de hacer esta entrevista perdonad que me he olvidado como continúa es el jefe intermedio formalizada esta entrevista lo pasa al superior el superior lo valida o no o introduce los cambios que considera pasa al interlocutor de formación y llega al CFE y el CFE sintetiza todo y hace un plan individualizado para cada persona vale si tiene que buscar el curso si tiene que buscar el contenido todo esto tiene que apoyar vale y una vez hecho este plan lo devuelve a la unidad y la unidad lo comunica la persona con una agenda clara de bueno cómo lo vamos a hacer por ejemplo pues mira te parece que los lunes a primera hora tengas una hora para hacer estas estas no sé consultas de estos elementos de autoformación o repasaremos cada semana si estas pautas que habíamos dicho de comportamiento saldrán o no vale hay una agenda específica que cuando haya pasado el tiempo tendremos que volvernos a reunirnos y evaluar si ha valido la pena si no si el pacto que hicimos que yo pensaba una cosa y tú pensabas la otra tenías razón más tú o yo pues en el próximo lo vamos a ir cambiando y así es como tiene que ir funcionando lo que pasa es que bueno esta manera de funcionar que no es no es cómoda para nadie porque es muy bonita de hacer pero todo el mundo bueno porque empiece otro porque yo como voy a hacer esta entrevista y con este que no he hablado nunca ahora me voy a tener que poner ahí a desnudarme y a decir lo que valgo ¿no? ¿hasta cuándo puedo confiar en que esto quedará entre nosotros y así o va a aprovechar mi momento de debilidad para después insistirme todo esto requiere una transformación individual que nos hace salir de la zona de confort y como a nadie se le escapa los momentos de incerteza actuales no favorecen para nada estos cambios importantes y además falta que la organización sienta vea clarísimamente que la dirección está por ello y que quiere mucho que esto se siga y para eso necesitas dirección y tenemos algo nos queda pero no la tenemos toda ¿vale? entonces con toda nuestra pena al corazón tenemos todo preparado pero hemos retrasado la implantación de este proyecto a que vuelva a funcionar el departamento con normalidad el equipo directivo nuevo también lo compre se implique fomente y veamos un tiempo de estabilidad suficiente como para saber que nos podemos sentir cómodos en el cambio y ya está yo creo que a esta lo que preveíamos interesante tenemos ingredientes como para hacer un debate preguntas etcétera yo aquí ya abriría al público a vosotros los asistentes que hagáis cualquier tipo de pregunta a las personas que tenéis aquí hola bon dia sóc en Pau Gomar del Parc de Salomar que ya heu tingut a bé anomenar-me yo quería quería deciros o sea tengo la cabeza en este momento que me bulle tengo miles de cosas que preguntaros y supongo que como todos nos gustaría estar cinco horas hablando con cada uno de vosotros pero la verdad es que a mí personalmente me han encantado todas las experiencias porque creo que saltando las diferencias desde luego son cosas que de una forma u otra seguro que podemos plantear pero yo quería aportar una reflexión que me ha venido de la mano de Ana cuando hablabas de lo que nosotros tenemos que hacer para añadir ese valor de la formación en las instituciones yo creo y nuestra experiencia a nivel de del Parc de Salomar con la situación crítica que hemos vivido estos últimos años que seguro que ha sido muy parecida a vuestra lo que nos hemos encontrado es que el valor de la formación o del desarrollo individual las instituciones ya lo tenemos todos claro no lo podemos seguir explicando más yo creo que estamos cansando en algún momento a las organizaciones repitiendo el valor del factor humano el valor de la formación todos lo sabemos yo creo que en mi organización yo creo que que el promedio son cinco masters por cada persona y todos dirigidos al liderazgo a la formación o sea de verdad yo creo que uno de los errores que planteamos en un momento determinado es pensar que teníamos que insistir en la importancia de conciencia del valor de la formación lo que nos fallaba realmente era que no explicábamos que aportaba esa actividad a las organizaciones y por dos razones la primera porque no preguntábamos ni arriba ni abajo lo que esperaban de nosotros después os explicaré un poquito también alguna cosa que hicimos y la segunda es porque efectivamente cuando cuando no transmites lo que representa no tenerlo que son todas las cosas que también he oído nadie es capaz de valorar lo que importa de inversión o lo que importa de coste en esa situación entonces le cambias la idea la verdad es que es una reflexión que me gustaría que añadierais un poquito más Ana a lo mejor en la experiencia que tienes con otras instituciones ese juego cómo lo han podido hacer porque a nosotros nos costó mucho nosotros sucumbimos a la crisis redujimos hicimos un acuerdo de reducir el número de horas de formación sucumbimos y la verdad es que ahora nos hemos dado cuenta que hemos gastado todos los comodines que teníamos para elevar el nivel de motivación de la gente y ahora tenemos que volver a empezar de cero no es de cero porque hemos hecho muchas cosas pero la verdad es que necesitamos otra vez empoderar a la gente crear confianzas hacia arriba y hacia abajo y yo creo que eso es nuestra experiencia pero me gustaría que incidirais en esto por qué hacer para crear ese no el concepto de valor que ya lo tenemos sino qué hacer para que nos podamos explicar lo que realmente impacta en la formación o la formación o el desarrollo o perdonad si he sido muy largo vale vaya pregunta no es especialmente fácil pero intentaremos decir algo que tenga algún sentido o sea útil las organizaciones mejor posicionadas son las que a pesar de que tuvieron que reducir porque claro la reducción es como hablar de reestructuraciones o sea nuestra fundación estos años hemos visto en todas las empresas que tenemos cerca reestructuraciones pero claro hay muchas maneras de reestructurar entonces con la formación y el desarrollo hombre las que lo han abandonado bastante o han hecho estas bajadas de presupuesto están muy peor preparadas para todo lo que hay que afrontar desde ya o que deberíamos estar ya afrontando si hablamos por ejemplo de todos los retos digitales por ejemplo nosotros desde la fundación intentamos lo que pasa que claro tampoco podemos ser tan dirigistas pero estamos intentando insistir en la relevancia que todo lo digital que evidentemente no es un tema de tecnología es un tema de personas realmente impacta en cualquier tipo de organización negocio etc a ver iba a decir algo que ahora se me ha ido a la cabeza pero creo que hay que ser más contundentes es decir lo que toca desde recursos humanos es ser más contundentes ser más valientes decir más claramente los costes de la no inversión o sea dejando de lado lo de la evaluación la transferencia y el impacto es realmente ser influyentes como para que la persona que está arriba de todo o los comités de dirección realmente se den cuenta de que hay que acompañar a las personas y ahí voy a poner foco porque se ha dicho varias veces la palabra mágica o el concepto mágico de los pobres mandos intermedios porque perdonad pero claro al final están en un sándwich yo creo que hay que acompañar mucho más al management es decir hay que darle una vuelta a todo lo que se está haciendo en relación a los temas de cómo un responsable o una responsable de un equipo acompaña a las personas y lo que estaba explicando ella es que es de una relevancia brutal porque es verdad aún hay organizaciones que te dicen que el directivo o la directiva o la responsable o responsable no tiene conversaciones que evidentemente a veces son conversaciones difíciles con las personas de sus equipos pero claro cómo hemos acompañado a estos directivos o directivas a tener estas conversaciones difíciles por ejemplo entonces el tema relacional que no deja de ser un tema bastante influido por los compartamentos y las emociones y no olvidemos que estamos instalados en años dificilísimos donde el miedo es lo que más está en las organizaciones hay miedo pues claro trabajar todos esos ámbitos eso es fundamental y siento decir y ahí voy a ser también un poco categórica que claro es muy fácil decir no es que todo esto es muy poco aterrizado todo esto es muy naif todo esto es muy sí sí tan poco aterrizado que claro permite que el conflicto se inquiste en tu organización o en tu equipo y verás los costes porque no es solo el coste de la no formación es el coste de bueno pues claro hay diferentes estilos de personas hay personas pues que son mucho más abiertas al cambio que cuando ven que el de al lado no está para nada dispuesto a cambiar y su jefe se lo está permitiendo es decir todas estas cosas son las que están comportando mucho conflicto en las organizaciones en estos momentos porque claro no 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 los directivos o algunos directivos no son lo suficientemente valientes como para hacer claros en que hoy en día no se puede estar instalado en zonas de confort hay que hacer cambios hay que es así y hacer de jefe es lo que comporta pues que evidentemente sepas muy claro que saldrás por la puerta y te criticarán pero es decir por eso pongo foco en que al final no es que los máximos responsables siempre sean los jefes porque también algún día había que hablar de lo que de cómo acompañemos a los jefes en todo esto o cómo nos acompañamos pero es que al final de lo que se trata es creo yo de mejorar es ese nivel de lideraz no hay así se llamarlo de acompañamiento de tener claro que las relaciones humanas son complejas y por tanto hay que hay que dotar mucho más para mí como comprenderéis Barro hacia en nuestra casa pues hay que poner mucho más la persona en lo que significa con su lado oscuro y su lado luminoso en el centro y eso es un reto que creo que bueno está un poco lejos aún pero atrevernos a decir oiga no no oye esto es muy importante que pongamos ese foco en esa parte más de la persona como tal y la organización como un sistema donde pasan muchas cosas cada día que si no resolvemos y no se toman decisiones pues bueno se enquista el tema y acabamos siendo poco competitivas si me lo permites muy rápido como facilitar o dar herramientas a recursos humanos para volver a comprometer a los profesionales de la organización ahora incidía en el papel del mando como el manager o el directivo como un papel clave entre otras cosas porque siempre olvidamos una competencia que sale en todos los diccionarios de competencias que es la competencia de desarrollo de equipos y es una competencia generalmente olvidada es decir se trabaja poco sin embargo cuando nos vamos fuera del sector sanitario hace relativamente poco estábamos por ejemplo con el manager de la tienda de Apple aquí en Paseig de Gracia en la ciudad de Barcelona la más grande del sur de Europa y su función como manager la tenía muy clara mi función como manager es hacer feliz a los trabajadores cada día si yo consigo hacer feliz a los trabajadores los indicadores de negocio salen solos y además son los indicadores de negocio los que digamos monitorizan desde Estados Unidos sin embargo a mí como manager no me pagan por vender más no me hacen seguimiento por haber vendido más iPads o más tablets me hacen seguimiento en función del grado de satisfacción de los clientes que tiene una incidencia directa a partir del grado de satisfacción de los profesionales por tanto su razón de ser cada día es motivar al equipo de trabajo para ser capaz de hacer en ese día lo mejor posible su actividad profesional y esto es cierto que en el sector en el sector sanitario es algo generalmente alejado generalmente jefes de servicio jefes de unidad son extraordinarios buenos técnicos profesionales asistenciales y que toda esta capa de gestión no la han incorporado como un elemento clave y de hecho cuando tienen que gestionar equipos de trabajo se centran más en la tarea y en los indicadores asistenciales que no es la función de dinamizar ese grupo y ese equipo y ese talento por tanto coincido con con Ana en intentar trabajar a través del mando para volver a comprometer a los profesionales pero la segunda es intentar también comprometer a los profesionales en el sector sanitario hablamos poco de la autoevaluación hay poca cultura de la evaluación en términos generales sin embargo en otros sectores se habla mucho de autodesarrollo ahora estaban poniendo diferentes ejemplos en justicia cómo se provee un entorno virtual para que la persona individualmente encuentre herramientas de autoevaluación que pueda compararse con otros profesionales que como él realizan esa función que a partir de esa autoevaluación el sistema le proponga contenidos formativos autoformativos que le proponga planes de autodesarrollo y todo ese empoderamiento quizás en nuestro sector aún no ha llegado pero sin duda llegará no sé si ustedes han tenido oportunidad de entrar en Linda en el perfil premium de LinkedIn existe un portal de formación y de desarrollo totalmente gratuito que se llama Linda Linda es un entorno espectacular en términos de volumen de contenido formativo desarrollado por principales expertos gurús escuelas de negocios de todo el mundo que el sistema de alguna manera es inteligente y está permanentemente recomendándote aquello que otras personas con tu mismo perfil profesional están en ese momento viendo en otras partes del entorno o del sector y eso a mí como profesional me debería preocupar debería hacer aquello que el propio sector o mi colectivo profesional hoy está haciendo aún hoy por lo menos en el sector en el que estamos todos estos sistemas que aprovechan inteligentemente las tecnologías aún son demasiado incipientes tenemos herramientas como Moodle como una herramienta más de gestión de la formación pero poco orientada a la autogestión del aprendizaje y la autogestión del conocimiento tanto de personas como equipos pero yo creo que uno de los retos es no solo hacer consciente al profesional que tiene que tomar más liderazgo de su propio desarrollo sino ser capaces desde formación y recursos humanos de proveer herramientas para que ese autodesarrollo sea eficiente y efectivo hola buenos días yo tenía tres cuestiones no sé decidid vosotros quien quien responde un poco con la presentación de Javier que decía que la formación o el aprendizaje tenemos que ir a las organizaciones y no solo a nivel individual lo que pasa que claro estamos formados las organizaciones están formadas de personas entonces claro la organización a nivel no puede aprender si los individuos no aprenden lo que pasa que ahora mismo como lo veo si vemos que los individuos aprenden para sí mismos no para mejorar la organización ni tampoco saben relacionarse entre individuos para transferir esta información o facilitar este conocimiento y esto va un poco ligado a recursos humanos también voy ahí es decir la formación y el aprendizaje siempre es una visión a nivel de mejorar tu carrera y a nivel estructura de bueno yo voy a hacer formación porque me piden unas tengo una posición o lo que sea claro no está visualizada como la formación para mi necesidad y ahí viene la otra pregunta que es que a mí me sucede constantemente es decir yo tengo una necesidad formativa pero cuando se tiene que planificar ya se ha pasado esta necesidad es decir el gap es bestial es decir si tú preguntas anualmente lo que necesitan yo lo tengo que resolver en tres semanas ya no tengo me lo tengo que montar ¿no? sí y la formación a la cual asisto es oposicional es decir tenemos que arreglar esto ¿no? porque no no funciona ni las necesidades se cubren realmente sobre la forma lo que necesitas en tu lugar de trabajo sino que bueno es otro otro nivel bueno muchas gracias ¿puedo responder con un ejemplo? yo creo de nuevo lo voy a simplificar mucho en desarrollar tres hábitos que las personas hacemos inconscientemente y las organizaciones no que son reflexionar sistematizar y compartir y te voy a contar un caso que me pasó el año pasado en Santiago se inauguró una línea de metro nueva automatizada los tipos se fueron por todo el mundo a mirar los mejores metros del mundo y la inauguraron y el equipo que hizo el proyecto fueron cuatro años la mayor obra de infraestructura varios miles de millones de dólares los tipos nos dijeron oye queremos hacer un ejercicio de lecciones aprendidas de ver qué hemos aprendido tú dices está bien la próxima vez nos pedís cuatro años pero es como ir al gimnasio un día y decir coño mejor si vas a menudo pero es mejor ir una vez que no ir nunca porque claro revisar cuatro años para atrás es un ejercicio pero nos pusimos a trabajar con ellos y empezaron a salir cosas y una de las cosas que salió un tema de hidrología todos ingenieros ingenieros hombres técnicamente los individuos maravillosos de todo el mundo españoles de todo salió un tema de hidrología y una cosa que salió fue que se habían encontrado un montón de agua en las estaciones cuando la estaban excavando y los tipos dijeron hostia qué podríamos hacer la próxima vez para que esto no nos vuelva a ocurrir bueno se puede contratar un estudio unos expertos ¿cuánto cuesta eso? unos cuantos cientos de miles de dólares ¿qué nos significó sacar el agua de las estaciones? 6 millones de dólares entonces ok a ver espera un momento ¿esto había pasado antes en alguna de las otras líneas del metro? por supuesto hay 5 previas el próximo año se entrega a las 7 la siguiente pregunta es ¿esto les ha pasado a los de las 7? por supuesto empieza a sumar empieza a sumar millones de dólares pero fíjate lo interesante de esto es la organización no aprende tienes individuos en los que tú haces un ejercicio maravilloso son técnicos pero la organización como si no aprende a alguien se le ocurrió que había que parar y de nuevo el tema parar reflexionar lo has dicho tú antes parar hoy en día no es trabajar yo creo hasta que no consideremos que aprender es parte del trabajo y está metido como parte del trabajo y sigamos interrumpiendo el trabajo para aprender estamos mal bueno alguien decidió que había que parar y reflexionar bueno a los tíos les costaba entre ellos transparentar lo que les había costado esta fue una de las cagas que salieron salen unas cuantas más entonces alguien decidió que esto hay que capturarlo porque si no reflexiones no te paras sigues y ya el año que viene van 6 millones y las siguientes extensiones vuelve a pasar lo mismo hay que reflexionar hay que sistematizar esto hay que dejar algún registro esto como individuo para ti no es tan importante pero si dejas las cosas apuntadas yo os garantizo que con la edad la memoria no mejora entonces o vamos guardando algunas cositas o luego nos vamos a arrepentir pero la reflexión la hacemos los individuos sistematizar desordenado y la otra parte es compartir si alguien no se preocupa no solamente de hacer eso de que quede algún registro porque la gente que hizo el proyecto ya lo aprendió los individuos que alguien se asegure de que esto está disponible y se lo provee al siguiente equipo esto no va a pasar y esto independe de alguien que se le iluminó pero puede que otro día otro grupo en el metro como no está instalado como parte del aprendizaje no ocurra entonces si no rompemos los individuos hay que seguir yo no digo que no hay que hacer hay que trabajar con los individuos pero claramente no es suficiente porque no hay el siguiente nivel que se asegura de que aprende el grupo el equipo el área como de eso queda algo registrado porque el momento que cambies a la gente se pierde y como sobre todo me aseguro que esto está a disposición del siguiente que lo necesita no porque el tipo se le ocurra no no es porque parte de nuestro trabajo es asegurarme que esto está el día siguiente yo vas a empezar un proyecto como esto mira aquí tienes todo lo que hemos aprendido de las veces que lo hemos hecho antes eso es lo que yo creo que uno tiene que desarrollar el individuo siempre gana cuando aprende y eso por tanto no es responsabilidad del individuo es de la organización el individuo nunca pierde todo lo que tú aprendes es capital para ti es empleabilidad la organización es la que se tiene que preocupar porque si no muere bueno solo claro evidentemente escuchándote yo diciendo si si esto es esto es lo que es pero me resonaba que aunque esto es lo que es no 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 tiene por qué ser así no ya de por qué no debería ser así sino que a veces no pasa hay a veces se producen cosas que que alinean mucho a la a que las personas eh tengan interés en aprender también para para la organización entonces más allá de lo que dice Javier y la sistematización también hay que estar atento y aprovechar estos momentos especiales que pasan por ejemplo yo recuerdo en en Territori hace muchos años porque ahora ya sigue suado el tema pero hace muchos años no cuando empezamos a hacer cursos de 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 calidad personal ¿vale? claro no eran cursos estándar de los que se ofrecía normalmente procedimiento administrativo tal entonces ahí había la gente estos quién va unos frikis que no sé qué los jefes y para este curso tiene relación con el puesto de trabajo yo tengo que dejar que vayan o que no vayan y para esto tenemos que gastar dinero por el que ir la gente y yo esto me va a computar después en un concurso pero habían unos que iban entonces el curso salían encantados entonces lo hablaban con otros compañeros y los otros compañeros quieres decir bueno pues va ahí voy y me apunto también entonces estos ya son dos promociones que lo comentan con otros y de repente fue el curso creo que hay gente aquí de territorio y bueno serán contados con los dedos la gente que no había pasado incluso los ingenieros más técnicos que nunca lo habías pensado que no ha pasado por estos cursos de calidad porque al final el tema que motiva mucho aprender es compartir es conocerte y aquello que genera este conocimiento mutuo también ayuda a que vaya quedando un pozo de interés que te ayuda al aprendizaje posterior en el tema que os comentaba de los equipos de brainstorming ¿vale? era gente desde podría ser un sobalterno y con un caps de survey gente muy variada escogida un poco también lo debes decir por nombres de apellido pero pedíamos que se localizara gente pues una cierta resonancia que la gente cuando hablase nosotros la escuchasen que estuviera implicada en su actividad motivada que tuviera interés por aprendizaje y por compartir pero bueno esto lo empiezas a pedir y escoges puntualmente de lo que sabes no hay un catálogo de esta gente en el departamento por desgracia entonces esta gente cuando se pone a trabajar en equipo a debatir le van saliendo ideas ideas inquietudes también formativas y de aprender y este contacto físico que también hace que la organización vaya aprendiendo y vaya generando entonces los recursos humanos lo que yo creo que tiene que facilitar en parte es que cuando hay iniciativas de estas fomentarlas y aplaudirlas y animar a que existan captar en cualquier momento de la organización cuando hay un clima favorable o una oportunidad en que las personas compartan cosas porque cuando ya te has acostumbrado a compartir de una manera es una tontería pero lo de la coral también es así o sea cuando estás en un entorno un poco fuera del trabajo pero te estás conociendo y compartiendo emociones se genera como una diferente que después cuando estás fuera tú te reconoces y te cuesta menos compartir con el otro y como has dicho al final se dice no es que solo aprenda es que tengo que compartir y no estamos acostumbrados para nada a compartir entonces allá donde hay oportunidad de hacerlo hay que abrir las puertas y animar a que la gente lo haga y las unidades de recursos humanos nos hemos de acostumbrar a no verlo un peligro bueno exactamente esto es dentro de los horarios fuera del horario pero bueno pero como pero como se tiene que pedir el permiso para que se haga no no dejar a veces fluir porque así estos son pozos que van calando y facilitan después cuando lo impulsan bueno yo tengo algunas cuestiones que las separo en dos partes ya que hablamos de la naturalidad de las cosas yo hago un poco el simil entre el motor cuando está parado y el motor cuando está funcionando nosotros que venimos un poco de la formación en dirección de operaciones nos toca hacer un poco lo contrario de lo que es el funcionamiento por percolación de gravedad y yo me pregunto ¿dónde están los recursos humanos cuando lo natural es la percolación de las cosas por gravedad? cuando nosotros los de operaciones tenemos que justificar realmente que el motor en marcha es lo importante y como el que está en el estamento más bajo importa en el estamento más arriba entonces cuando nosotros hacemos una formación dual y lo primero cuando haces una entrevista con una empresa pues tienes que pasar por recursos humanos porque es el protocolo entonces la primera pregunta que te hacen es ¿y yo qué ganó yo con esto? entonces procuras ir con una persona que entienda del ámbito personal y en el caso mío con una persona que entienda del aspecto técnico y aquí es el problema ¿dónde está el equilibrio en el departamento de recursos humanos donde se pueda entender la base personal que es lo primordial y la base técnica porque luego por lo que habéis comentado al final lo que quieren los jefes es que justifiquemos las inversiones y alguien que diga yo creo que esto es importante vale sí pero justifícamelo y aquí viene un tema importantísimo es y por eso el tema de los matemáticos últimamente está así un poco fuera del ámbito docente es ¿quién modela lo que implica el coste de oportunidad? claro es que el equilibrio entre lo personal y lo técnico esto hay que justificarlo porque si no lo justificas ya no te digo crear equipo para ir a llegar al jefe y si no eres capaz de modelar lo que comentábamos aquí de ¿quién modela esto para que esto se acerque lo más posible a un coste de oportunidad? porque si yo no justifico un coste de oportunidad y a mí los financieros solo se preocupan del coste de balance pues ¿cómo yo genero una cadena de valor que esto al final me aporte lo que yo quiero originalmente que luego ya veremos si el directivo sabe lo que quiere hacer? ¿vale? esto desde el punto de vista de recurso humano ¿vale? entre lo técnico y lo personal después ya al tema de la formación ya me dedico un poco más a preguntar porque quizás es lo que menos sé dentro de lo del 70-20-10 dentro del 10 también se incluye la autoformación ¿vale? pues esto entonces minoriza el 10 la primera pregunta para ir cortando temas yo tengo una opinión respecto a lo primero opinión mira yo creo esto es como preguntar ¿tú crees que el oxígeno es importante? y tú vas a decir sí y yo te voy a decir bueno ¿y cuántas veces piensas en el oxígeno al día? nunca entonces tú dices hostia a ver yo creo que tenemos que tenemos un tema de cultura que tenemos que trabajar y es mira es la siguiente yo soy vasco entonces soy muy bruto y muy básico entonces pido disculpas por adelantado mira los cuando una persona compra un coche no compra un coche cree que compra un coche compra una cadena de conocimiento sofisticado que termina en un coche cuando tú compras un medicamento no compras una píldora compras un montón de años de investigación de ensayos clínicos que tú no lo sabes pero que se condensan en una píldorita cualquier directivo lo que administra es conocimiento sofisticado y esa yo creo que la distinción entre técnico y personal es mentira es artificial todo es conocimiento y la gente trabaja en una organización porque tiene conocimiento y ese conocimiento y la materia pues yo te digo ¿tú con qué trabajas? ¿trabajas con las manos? ¿trabajas con tu cabeza? ¿qué hay en tu cabeza? conocimiento que eso luego se convierte en un producto o en un servicio yo creo que tenemos un trabajo grande que hacer de sensibilizar por decirlo pacíficamente por no ser más violento y hacer entender a los directivos que en realidad lo que tú tienes en la mano es conocimiento y según como lo administres tendrás unos resultados u otros entonces tú administras conocimiento en forma de personas no va primero la persona porque no es cualquier persona la que puede trabajar en mi organización es la persona que tiene el conocimiento adecuado para hacer lo que tenemos que hacer yo creo que ahí nos falta culturizar porque para elevar el nivel de la conversación al nivel de recurso estratégico como es el oxígeno es que tú lo que administras es un montón de conocimiento que diseña que luego fabrica que entrega que atiende y creo que tenemos trabajo por delante porque si no caemos en pedir por favor a ver si te por caridad no digo caridad no es que tu negocio depende de que administres el conocimiento como es debido o no y por tanto esto es como el oxígeno no es por caridad tú lo disfrutas y no eres consciente te tengo que hacer consciente el oxígeno porque sin oxígeno no existes y la distinción técnico no, si es todo conocimiento todo se aprende hay cosas que se aprenden de una manera y son más fáciles de evaluar y hay cosas que se aprenden de otra y no son tan fáciles de evaluar pero al final hay resultados ya que dices esto estoy de acuerdo y me callo ya que dices esto estoy de acuerdo completamente con el tema cultural porque nosotros el principal error que tuvimos al principio de la formación dual en esto es pensarnos de que la gente quería formarse o sea veníamos de un sistema de Chile donde allí la gente es capaz de formarse en los domingos no me hables de Chile que yo me estoy yendo vale te vuelves a ir bueno estoy de acuerdo con el tema cultural también cuando vas a Austria estas cosas también te voy a explicar te he interrumpido con lo que ibas a decir luego de las otras preguntas no, no si tienes más a decir tú que yo seguro el tema está ya que también cuando hablas con algunas empresas que hacen especiales inversiones sobre lo que está de moda ahora que es la formación del valor el que yo capte a la persona le introduzca el ADN no sé qué no sé cuánto o sea qué porcentaje se dedica a la formación a la transmisión del valor y lo propiamente personal no después lo otro es un trabajador que quiere formarse que lo podemos definir o junior laboral o senior no formado ya que habéis cómo puede entender o saber qué línea en qué línea va recursos humanos para poder formarse o sea yo estoy entendiendo las reglas del juego si recursos humanos no tienen la capacidad de llegar a lo que se quiere hacer estratégico o sea si yo soy una persona que me quiero formar cómo yo llego a entender las reglas del juego de la organización para dirigirme a recursos humanos decirle mis inquietudes y cómo yo puedo formarme cuando recursos humanos quizás no llega a la estrategia de la dirección entonces a veces se encuentra bueno muchas veces se encuentra el tema de la fuga de talentos y ya por último lo de la tema de la formación de los cargos intermedios en la privada puede llegar a ser un adoctrinamiento para mantener el legado entonces todo todo esto es sentido común que a veces es el menos común de los sentidos y dices a veces por interés pero bueno ya está contestaciones rápidas pero si no habrá dos o tres pero si pues a más reflexiones que preguntas nos quedan cinco minutos la idea es intentar generar más preguntas y luego ya contestaciones muy rápidas hola buenas José Luis de la Universidad de Mondragón no sé si tengo otro vasco con lo cual voy a ser casi tan bruto o más que tú con lo cual adelanto ya las cuestiones y así le dejamos las bases creadas tengo apuntadas varias cosas que se han ido comentando no sé si son tanto preguntas o reflexiones o críticas o autocríticas o no sé cada uno que saque sus conclusiones cuando hablamos del 70-20-10 creo que cuando estamos hablando de la inversión etcétera etcétera es que porque pensamos que toda la formación es aprendizaje formal y creo que lo primero lo que tenemos que reflexionar desde las instituciones y desde las organizaciones es que el aprendizaje o sea diferenciar aprendizaje y formación y yo creo que soy un desastre para los nombres con lo cual pido perdón Cristina si no me equivoco a mí hay una cosa que me ha parecido muy buena que es nos mueve a aprender y yo creo que eso es clave es decir desde las organizaciones tenemos que generar espacios de aprendizaje que es muy diferente a crear cursos de formación porque si creas cursos de formación efectivamente llegas tarde para cuando diseño el curso ya está olvídate si vas tarde ya entonces o diseñas y creas generas espacios de aprendizaje o lo que estás haciendo es formar sobre conocimiento caducado porque cuando caduca el conocimiento ya ahora mismo ya está caducado y aquí me echo una piedra desde las universidades si nuestra gente sale con el título caducado prácticamente si les estamos formando en cosas que ya no tienen sentido para la economía actual ya he dicho que voy a ser bruto con lo cual me disculpo desde ahí y luego una cosa ha salido por ahí un comentario con la crisis y resulta que habíamos invertido 600 o 2000 horas de formación ostras estamos midiendo el esfuerzo que hemos hecho y cuando se habla del impacto y de medir la formación y yo diría trascendiendo a Kirkpatrick me parece terriblemente difícil medir el impacto de la formación ¿por qué? porque al final como él dice el conocimiento está en las personas con lo cual yo voy a medir el desempeño en las personas para ver quién es capaz de decirme que el desempeño en las personas ha sido mejorado porque ha recibido porque ha aprendido y no porque se ha divorciado tiene más tiempo libre no tiene que ocuparse de su familia y dedica más tiempo a lo que sea y trabaja más horas entonces como he dicho son pensamientos en voz alta y por cerrar algo que creo y que está también en esa responsabilidad que tenemos que tener cada uno en nuestro aprendizaje es precisamente pensar el concepto de entornos personales de aprendizaje y como las organizaciones tienen que ser capaces de favorecer que se generen esos entornos pues gracias vamos a hacer una cosa como hay varias preguntas luego en una reflexión final de cierre de cada uno de vosotros vais a contestar la pregunta que os haya tocado que os competa y ya vamos cerrando más preguntas que estaban pedidas Carlos bueno la mia concreta es para Oscar bueno primero me presento soy Carlos de la Fuente y trabajo en el Instituto Catalán de la Salud la verdad Oscar felicidades porque yo creo que vuestro ejemplo podría servir para la propia administración pública es decir una empresa que da servicio a otras empresas de su sector es decir no es un departamento de formación dentro de una empresa y es un planteamiento diferente y la verdad es que habéis hecho un salto espectacular desde que te incorporaste porque se ha notado bastante en estos siete años y han ido mucho más allá de la formación de catálogo tipo transversal tipo normativo y han sido innovadores porque han sido capaces de interlocutar de relacionarse perdón con el sector para diseñar actividades formativas que den respuesta a necesidades que hasta ese momento no se habían dado respuesta pero reflexionabas Oscar de que en el conjunto de que probablemente debamos evolucionar a hacer de consultores y que va más allá de ofrecer actividades sino de asesorar sobre cómo se gestiona el conocimiento y me gustaría que explicaras cómo os planteáis desde UCF hacer esa labor sin estar integrados dentro de las propias organizaciones sanitarias antes de contestar Oscar alguna pregunta más que había por aquí si si lo mío es una pregunta bueno quería preguntar habéis hablado de creo que ha sido bueno sobre el conocimiento crítico de la organización cómo identificar el conocimiento crítico si nos podías explicar si en alguna organización pues habéis puesto en marcha algún bueno algún proceso para 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 concretar cuál es ese conocimiento crítico de la organización para identificarlo y otro también sobre la gestión del talento cómo identificamos los talentos de la organización si alguien ha puesto en marcha pues algún proyecto una herramienta una no sé algo práctico para que aflore ese talento en organizaciones además de muchas personas no en organizaciones pequeñas de 30 o 40 que sí que nos conocemos todos y como que es más fácil identificarlos gracias ¿Alguna pregunta más? Yo quería compartir porque no no he oído pero creo que lo podemos compartir que el tema de estructura de la organización facilita entornos de aprendizaje y estilos de aprendizaje determinados El Frédéric Galux cuando nos habla de reinventar las organizaciones en su libro pues nos habla de diferentes grados de desarrollo de las organizaciones en cuanto a su estructura y que las personas pues en equipos donde puedan tomar de manera autónoma las decisiones y resolver los problemas seguramente estamos hablando de organizaciones que están aprendiendo y yo creo que por un lado esto no podemos olvidarlo nos limita en nuestro debate y por otro también muy importante es que la evolución del perfil de las personas que inciden en los temas de desarrollo en la organización creo que también tienen que ir avanzando hacia consultores de organización tienen que leer la organización entre líneas y la tienen que conocer y para esto hay que desarrollar también pues aptitudes y habilidades y creo que son dos temas para mí claves en el debate que estamos teniendo y quería compartirlo con vosotros si también os parece gracias si no hay más preguntas vamos a hacer un minuto de cierre comenzando por Oscar Ana después ya cerramos Oscar bueno pues para intentar cerrar yo creo que cogiendo un poco las palabras de Carlas el reto para mí está en que las áreas de formación y desarrollo se conviertan en este perfil más consultor porque ello evidenciará mayor aportación de valor de esta función cosa que tradicionalmente hemos tenido un papel quizás más de gestores del catálogo de cursos en segundo lugar y cogiendo el catálogo de cursos desde UCF hace siete años que no hacemos catálogos de cursos porque si hablamos de catálogos de cursos entonces lo que hablamos es del programa formativo que yo he pensado no del problema que tú tienes y que debemos dar respuesta y por tanto para mí es una mala manera de empezar el trabajo colaborativo hablábamos del 70-20-10 y nos quedamos con el 10 que tiene un peso pequeño sin embargo hay una tesis doctoral de Marke Guiguren que es un había sido compañero durante muchos años mío hizo la tesis doctoral sobre la evaluación y el impacto de la formación en las organizaciones y tuvimos oportunidad de implantar justamente en el País Vasco en diferentes organizaciones un modelo de cuadro de mando integral para medir el impacto la tesis doctoral de Marke pone en relieve que del presupuesto de formación de las organizaciones en general insisto que al final acaba siendo este 10 de todo el presupuesto de formación menos del 10 se invierte en el diseño formativo y en cambio el diseño es la clave para hacer con posterioridad una acción formativa que efectivamente dé respuesta al reto o a las necesidades que nos habíamos planteado es decir dedicamos poco tiempo a pensar el para qué queremos esa acción formativa y nos centramos mucho en si el curso tiene 20 horas 33 o los contenidos o el profesorado o y en cambio el problema el problema no lo identificamos no dedicamos tanto tiempo a medir el problema yo creo y esta es un poco la tendencia que estamos haciendo desde nuestra organización que es transversal intentamos proponer cada vez acciones formativas de menor duración si podemos resolver un problema en media hora por qué hacerlo en 33 a lo mejor debemos dedicar 33 horas a entender muy bien dónde está ese problema y a proponer metodológicamente una solución que dé respuesta en media hora pero hoy en día yo creo que todos buscamos recursos mucho más ágiles justamente salía como una competencia la agilidad para aprender bueno pues el factor tiempo es clave por tanto desde nuestra posición lo que intentamos es proponer cada vez acciones más cortas que sean acciones cada vez más accesibles a partir de las nuevas tecnologías por tanto que el conocimiento llegue en el momento en que lo necesito que el conocimiento ya sea desfasado porque cuando lo necesitaba aún no estaba ni pensado porque en el catálogo era el catálogo que se pensó en el año pasado aprovechando las tecnologías para que quien genere los contenidos sean los propios profesionales de la organización yo creo mucho en apoyar a las direcciones de recursos humanos para que apuesten por el talento interno dentro de la organización porque al final más allá de que tengan el conocimiento de cómo se hace tienen el elemento diferencial de cómo se hace en esa organización que es un estilo que incorpora valores cultura y eso desde fuera un proveedor externo jamás será capaz de incorporarlo por tanto yo creo mucho en el talento interno y para acabar para acabar yo me aventuro UCF como entidad de formación para el sector debería a futuro desaparecer y explico el porqué nuestra razón de ser debería ser acompañar a las áreas de formación y de recursos humanos para que sean capaces de impulsar de manera más eficiente toda esa gestión del conocimiento y del aprendizaje dentro de las organizaciones y quizás nuestro papel debería ser el convertirnos en una especie de plataforma de sistema para que el conocimiento no quede dentro de una única organización sino que fluya en términos de entre organizaciones y en el conjunto de la sociedad Sí, ahora de forma muy breve Ana si quieres decir Simplemente mira palabras claves que creo que sería interesante que todos nos lleváramos para resumir la creación de los espacios de aprendizaje mucho más allá de la formación realmente hay que poner foco en lo que tenemos que desaprender aunque nos cueste tanto desaprender ahora es fundamental para poder realmente incorporar todos los nuevos conocimientos que vamos a necesitar las organizaciones realmente sus estructuras son las que realmente marcan que si este tipo de cosas se puedan hacer o no y hay que ir a mirar nuevas maneras de estructurarse y bueno comparto totalmente lo que acaba de decir Oscar el para qué es realmente también la gran pregunta que deberíamos hacernos Conocimiento crítico de las organizaciones cómo identificar talento simplemente no tengo tiempo para decir demasiado más que os remito a que vayáis a la web factorumap1rg donde encontraríais muchísimos recursos que expliquen que explican casos que se están haciendo en relación a estos dos temas gracias Cristina si a ver yo seré muy breve solo quiero insistir en una idea que ha salido varias veces lo ha comentado Javier y lo ha comentado alguno de los que han intervenido preguntando es cierto que la organización no aprende sino aprenden los trabajadores y de ahí la importancia precisamente de desde recursos humanos de apoyar y de facilitar la transferencia de conocimiento porque sí que es cierto que si un trabajador tiene un conocimiento muy en concreto y no lo comparte con ningún compañero y se va evidentemente el conocimiento se va no queda en la organización por eso es importante compartirlo con todo el mundo porque en el momento en el que se vaya si lo ha compartido con el equipo con compañeros pues en on-how queda en la empresa evidentemente si se van todos pues evidentemente no queda ningún conocimiento pero es difícil que pase que todo un equipo se vaya al mismo tiempo de ahí la importancia pues de de fomentar desde recursos humanos y de impulsar esta esta transferencia de de los aprendizajes que cada uno tiene también muy brevemente y solo para añadir un poquito a lo que han dicho mis compañeros comentar que la transformación de recursos humanos de la formación ante todo esto que hemos hablado eso es la punta de lo que nos hemos de transformar todos cada uno de los individuos porque el tema de aprendizaje ya no es una opción es una necesidad y responsabilidad de todos de los que tienen que hacer y de los que tienen que animar a que se haga y para mí es muy importante el tema de los de los mandos intermedios la corresponsabilización en ello el que sean considerados a ellos mismos como gestores de personal una unidad de recursos humanos no llega a todo no le puedes atribuir esta carga de la gestión de la formación o sea como mucho podrá generar el espacio para que se produzca y animar a todos a que lo hagan y que se reconozca pero han de ser cada uno en su unidad quien ayuda a hacerlo y esto no solo va vinculado ayuda la estructura de la organización es para mí hasta los espacios físicos de los puestos de trabajo el estar cerrados compartimentados no ayuda ni a caer este flujo ni a caer nada hay que aspirar a tener espacios donde este conocimiento sea fácil solo levantando la voz Javier quien había preguntado lo del conocimiento crítico es tú cinco lugares a tu derecha mira hacia tu derecha en tu misma fila hay un equipo que ha hecho el mismo ejercicio que estás preguntando tú que es del Ayuntamiento de Barcelona yo te recomiendo que hables luego con ellas el año pasado hicimos un curso sobre cómo entrenar cómo hacer mapas de conocimiento crítico hay metodologías nada muy sofisticado que te ayudan a partiendo los objetivos estratégicos llegar a determinar cuál es tu conocimiento crítico quién lo tiene en qué estado está y qué hay que hacer con él luego si quieres hablamos pero ahí tienes un caso en tu misma fila ha sido casualidad ha sido el destino y lo otro que quería comentar es que mira yo sé que voy a decir algo que no posiblemente van a caer tomates pero esto es como el ejemplo del peso mira lo que hay que hacer para perder peso lo sabe la humanidad desde hace siglos y no es muy sofisticado y en el libro que ayer presentó Jesús y aprovecho para hablar del libro de Jesús hay una frase que yo la rescaté que yo me la creo que es lo difícil es tomar la decisión de actuar lo que viene después ya es pura tenacidad entonces ¿qué hay que hacer para perder de peso? perder peso está clarísimo si no lo haces es porque no te da la gana engáñate como tú quieras es muy jodido no tengo tiempo no, no quieres en las organizaciones el conocimiento no tiene dueño la oportunidad para personas gestión de personas es hacerse dueño de esa pelota ser la bisagra porque el dinero tiene dueño y los datos tienen dueño y los clientes tienen dueño el conocimiento no tiene dueño convertirte en esa bisagra que se dedica a capturar y a entregar el conocimiento y hacerlo circular para mí es la oportunidad de sentarse en la mesa de dar un golpe y decir señores yo me hago dueño de un activo que es importante es crítico y ejercer ese rol es donde yo creo que está la oportunidad y depende de nosotros si la queremos tomar o no ya para acabar una palabra de optimismo pensábamos que habría debate y hemos hecho una cosa muy colegiada mucha sintonía demasiado dulce para mi gusto es una broma quiere decir que no estamos tan alejados aquí hay representantes de empresa representantes de la universidad y representantes de la administración pública yo creo que la sintonía es facilitadora es como si ya pudiéramos hacer aquello que queremos hacer María Ju ha explicado una experiencia yo creo que hoy no hay no hay barreras hay una revista a cabo revista observatorio de recursos humanos que yo ya solo leo temas de recursos humanos porque yo creo que estamos en el ojo de lo que decía la Ana de las personas que cada mes hacen una entrevista a dos o tres directores de recursos humanos y yo alucino con estas palabras porque tienen una flexibilidad cada director yo no sé si se lo preparan para la entrevista ¿qué habéis hecho? como cinco o seis proyectos diferentes el proyecto personas el proyecto cuéntalo el proyecto comparte es decir metodologías ágiles allá hay puestas en marcha si funciona la dejo y si no me la cargo es decir también en muchas reuniones que hemos tenido en factor humano es decir aquí no perdamos el miedo tiremos adelante hagamos programas decía la proporción para mil empleados algunos son diez diez personas lo tenemos tasado y vemos estamos en la obligación de lanzar en que periodos cortos programas que mejoren que funcionen y si no nos los cargamos y a partir de ahí el que tiene éxito el programa que tiene éxito se queda porque ya está interiorizado en la organización con lo cual con pocas personas equipos pequeñitos poner programas si se queda porque responde o necesidad se queda con lo cual yo digo profesionales de la formación de recursos humanos aquí es no nos cortemos intentemos tener la vista puesta aquello que podría y si funciona se quedará y si no volvamos a la tenacidad que decía Javier muchas gracias y aplausos 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 aplausos